Liga LFA, caliente putemex, temporada dos mil veinticuatro. Liga LFA, caliente putemex, temporada dos mil veinticuatro. En un juego que promete sacar chispas por la gran rivalidad que tienen entre ambos. Entramos con el himno nacional, por eso nuestro silencio en un momento, entramos con el himno nacional. Liga LFA, caliente putemex, temporada dos mil veinticuatro. Liga LFA, caliente putemex, temporada dos mil veinticuatro. Liga LFA, caliente putemex, temporada dos mil veinticuatro. Que están peleando obviamente el derecho por entrar a los playoff a mitad de temporada, coach Mundo Reyes, jornada seis. Así es, mucha expectativa por ver qué es lo que va a poder hacer Johan López contra una defensiva de fundidores que se ha portado muy bien en el principio de la temporada. Por ahí algunos problemas en el juego anterior en Saltillo, pero en términos generales una gran defensa la de fundidores y el día de hoy, pues ni más ni menos que Johan López se presenta como el mariscal de campo para los Raptors. Correcto, coach. Así es que pues ya todo lo dicho va a quedar ahí para el recuerdo, porque estamos a minutos de que se vuelvan a enfrentar ya en el terreno de juego, en el emparrillado. Tanto fundidores y el equipo de Raptors mencionabas la importancia para ambos equipos en el resultado, Quique. Y bueno, Mexica se está venciendo a jefes en estos momentos. Situación que si mantiene esa ventaja parcial que tiene el equipo de Mexica sobre jefes esta tarde, pues se iría ya con un récord de cinco ganados, un perdido. Y entonces si fundidores se encontrara con una derrota esta tarde, pues ya estaría hasta en el tercer lugar de esta tabla de la Liga LFA Caliente.mx. Partido muy importante para las dos escuadras, porque la segunda parte, la temporada va a ser difícil en el rol de juegos para fundidores. Después de este partido va contra Caudillos en Caudillos, que es uno de los equipos, es el campeón y es el equipo invicto en este momento. Y para el equipo de Raptors el siguiente partido sería contra el equipo de Gallos en casa. Así que todo listo para el arranque de este partido. Por cierto, quiero mandarle un abrazo, una plegaria y todas nuestras oraciones a nuestro compañero, a uno de los mejores camarógrafos de fútbol americano que a través de sus ojos, a través de sus lentes, ha visto usted muchas acciones de fútbol americano en esta ciudad de Monterrey, a nuestro buen amigo Layo Jiménez, que el día de hoy está peleando ahí una situación difícil en cuanto a una enfermedad, pero que estamos seguros que va a salir adelante. Todo listo para el arranque de este partido. Va a patear de kick-off el equipo de los Raptors. Allá vemos a Alberto González, que es el pateador de kick-off. Y bueno, para regresar el equipo de fundidores tiene a Prince Robinson. Y esperemos obviamente que este juego nos tenga cosas espectaculares. El primer cuarto, señor Andrés Guerra. Gracias, Enrique García. Y bienvenidos a esta transmisión de la LFA Caliente.mx. Al grito de fundidores. Es como va a arrancar este partido de Raptors contra el equipo de los fundidores. Será Alberto González, quien es el encargado y aficionados al fútbol americano. Patada profunda hasta las diagonales, donde va a haber regreso animándose. Y cruza la yarda 10 hasta adelante de la 20. Sigue en la 25. Se quita un hombre importante. Cruza la 30 y hasta adelante de la yarda 45. Vaya, vaya manera de iniciar de Prince Robinson en un excelente regreso de kick-off. Era triste en Wallace, el número 7, el que tenía el regreso. Y aquí vamos a ver la repetición, porque encuentra Coach Mundo un buen hueco. Y luego, a base de la fortaleza, es un tipo grande, fuerte. Así de primero aprovecha perfectamente los bloqueados en el equipo especial. Y después, por su propia cuenta, le pone pierna, le pone velocidad al asunto. Y deja en muy buena posición al equipo de los fundidores para arrancar su primer ataque. Yarda 45, Shelton Epler, el mariscal de campo del equipo de los fundidores. Un 75% de sus pases han sido completos durante esta temporada con un gran juego aéreo que ha tenido fundidores. Atrás Epler y va precisamente con el sello de la casa para acercar al primero y 10 al equipo de los fundidores. Con Torrin Justice, que se queda a una yarda del primero y 10. Deshaciéndose rápido del balón Justin Epler, apenas alcanza a atraparlo en el centro. Y ya está lanzando el balón, esto no le permite que haya ningún tipo de presión. Así es que segunda oportunidad. Y una yarda solamente ya en el territorio. Auger en movimiento, engaño de Epler, va a ir ahí cortito, flotadito para Auger. Cruza la yarda 20 y está ya dentro de la yarda 15. El equipo de los fundidores en apenas dos jugadas ya están amenazando a los fundidores. Gran trabajo de Tommy Auger, número 39. Este muchacho que ha tenido gran temporada, que es una de las grandes armas del equipo de fundidores. Que incluso en algún momento estuvo en el equipo de Orlando, de la XFL. Fue cortado en la última, prácticamente la última semana y vino al equipo de fundidores. Importante el tiempo que le estén dando a Epler. La semana pasada fue seis veces capturado allá en Saltillo. Richard en movimiento, Epler brotea al lado izquierdo, siempre al lado izquierdo, cuidado. No hubo comunicación de nueva cuenta con Torrin Justice, que nunca volteó y estuvo cerca quizá la defensa de los visitantes de quedarse con Delovoide. Carlos Espinosa. Espinosa casi, casi se lleva la intercepción. No se había percatado el receptor de que el pase venía en el aire y por poco y se convierte en una jugada desastrosa. Vendrá entonces la segunda oportunidad. Y las mismas diez yardas por avanzar son cuatro receptores abiertos con un solo corredor atrás. Raptors tratará de presionar con cuatro hombres al mariscal de campo de los fundidores. Amenaza Blitz, no solo son cuatro. Epler tiene el tiempo, el pase ahí, cuidado, es rebotado y además interceptado. Va a haber regreso y hay un error porque ya salió. Cruza la yarda cinco y es castigado de esta manera. Pero ya la travesura la hizo Michael Rogers después de que ese pase quedó ahí con vida el balón y se va esta gran oportunidad para los fundidores. Gran jugada de parte de Rogers porque el pase es bateado y tiene la concentración y la capacidad para quedarse con el balón. Si se queda en la zona de notación ya sale a la yarda veinte, decide confiar en sus piernas y luego paga el precio porque le dieron duro. Ahí a Thorin Justin le viene por el lado ciego y lo siembra, coach. Demasiado arriesgado el pase que quiso tirar Epler, quiso meter el balón por un hueco muy pequeño y bueno, pagó el precio como lo dices. Seiscientos noventa y nueve yardas son las que Johan López, el mariscal de campo del equipo de Raptors, son las que tiene en zona comprometida. Dentro de la yarda diez Raptors, Johan, van a ir por tierra, se abre un hueco, explota y se acerca a la yarda número veinte en este buen acarreo por parte de Brian Correa, que es su mejor corredor en esta temporada, ciento ochenta yardas en lo que va de la temporada, vendrá una segunda oportunidad y corto para el equipo de los Raptors. Haciendo un chip para cerrar a los receptores abiertos y utilizarlos como bloqueadores extras en la jugada, muy bien abriendo en primera oportunidad con corrida al equipo de Raptors. Ahí Johan va con el oficial para señalarle que el reloj de jugada, pues precisamente no está funcionando, para que él tenga una idea más o menos de cuántos segundos son los que tiene para sacar la jugada. Tres abiertos, van de nueva cuenta por tierra, se abre un hueco y va a estar, no va a estar, tiene el primero y diez Kevin Correa. Así es que después de esa primera situación, Sebastián, ¿cómo tomó la banca el equipo de fundidores después de esa intercepción? Un momento, vamos a ir con Sebastián Moreno al terreno de juego para tener su punto de vista. Y bueno, viene una primera oportunidad en la yarda veintiuno. En la yarda veintiuno, ya movieron las cadenas por primera ocasión los de amarillo que son los Raptors. Están en la yarda veintiuno, adelantito de la veinte. De nueva cuenta, no, es un engaño. Van con su ala cerrada que quita la primera tacleada y consigue dos complicadas yardas. Martin Patton, el ala cerrada del equipo de los Raptors. Vienen a detener la carrera este equipo de fundidores. Entonces, normalmente el coach Jorge Valdés juega mucho con dos profundos. El día de hoy está utilizando más un solo profundo, tratando de poner más elementos en el frente para detener el juego terrestre. Ahorita en segunda oportunidad de diez, ya se va a ir nuevamente a su defensiva de dos profundos. Segunda oportunidad de las mismas diez yardas por avanzar bien. Reaccionó a la defensa de Gris, que son los fundidores. Cinco receptores abiertos. Pues Johan va a ir largo, el pase está libre, el pase es demasiado largo. No pudo conectar con Luis Alberto Villegas, que ya había ganado prácticamente la marca del equipo defensivo de fundidores. Y deja ir una gran oportunidad a Johan López. Le faltó ahí el toque a Johan López, porque el receptor ya estaba completamente abierto. Era una jugada grande para el equipo de los Raptors. En unos momentos después de esta jugada iremos con Sebastián Moreno para que nos platiquen lo que señalábamos de cómo se tomó esa intercepción de Shelton. Tercer oportunidad, Johan atrás, busca, se le acaba el tiempo, tiene que salir por piernas, solo, totalmente en medio campo. Al centro del terreno y adelante de la yarda 40, cerca de la yarda 44, tiene el primero y diez Alexis Rodríguez. Sebas, ya los escuchas. Ya los escucho, Andrés. Y bueno, cómo se tomó la intercepción, con tranquilidad. Hay que recordar que Shelton Epler está jugando a un gran nivel esa temporada, pero si hay algo que le pudieran recriminar, es a veces sus arranques lentos. Recordamos que en el primer partido del local sufrió una intercepción, y bueno, también ha batallado un poquito con los arranques. Vienen por tierra, consigue dos, dos, quizá tres yardas complicadas, en este caso para Humberto López Tinoco, que es el corredor que llevaba el balón. Segunda oportunidad, entra al terreno de juego ahora Javier García Lara como receptor abierto. López Tinoco, el caballo de batalla, se puede decir, el hombre que lleva la carga del juego terrestre. Cuidado, parecía que saltaba la defensa, Johan extiende un poco la jugada, ya recibió una señal de la banca para cambiar la jugada, y vendrá segunda oportunidad y ocho para el primero y diez, tratando de cruzar y al yarda cincuenta. Viene el blitz sobre Johan, se deshace del balón, y bien en esta jugada, por lo que ocasionó precisamente Michael Crawford, con la presión sobre Johan, lo obligó a que se deshiciera del balón. Segunda ocasión en la que es impreciso Johan López en su lanzamiento, hay un pañuelo en el campo, vamos a ver de qué se trata, pero lo decíamos, la presión de fundidores empieza a rendir frutos, porque Johan López tiene que deshacerte antes de tiempo del balón, y eso le quita presión. Castigo es en contra, defensivo. Defensivo, cinco yaras de castigo, repite la oportunidad, segunda. Bueno, pues ahí está el castigo marcado por Olaf Salmorán. Van por tierra con Kevin, Kevin es explosivo y además potente para conseguir el primero y diez delante de la yarda treinta y cinco, y esta ofensiva promete la de Raptors. Gran trabajo en la línea ofensiva del equipo de Raptors, están dominando la trinchera, están pudiendo correr la pelota, una línea ofensiva que se ve grande, que se ve fuerte, ahí encabezada por algunos de los jugadores, como está José Torres, Mario Rodríguez, que jugará con el equipo de los auténticos tígeres, Mario Rodríguez. Un promedio casi de cinco yardas al que Kevin Correa tiene en la temporada regular, el número 26, Johan, va con su válvula de escape, que es Kevin, y bueno, Johan no ha salido con el toque esta tarde, muy correcto, ya decíamos en la jugada anterior, como lo señalaba aquí, que el toque le falló quizá para una posible anotación, y aquí muy adelante el pase para su válvula de escape. Parecía una jugada que podía darle yardas al equipo de Raptors, sin embargo, lo repetimos, el pase impreciso impide que el receptor pueda hacerse con el balón. Segunda oportunidad en esta serie, ya consiguieron una tercera, ojo, estos son importantes, aunque esta es segunda, de nueva cuenta van por tierra, tratando de explotar la velocidad, Humberto López Tinoco, y se va a acercar a unas seis yardas para el primero y diez, en la yarda 36 del territorio de fundidores ya. Gran trabajo, Michael Crawford, el número 21 del equipo de fundidores, bajando rápidamente a hacer la jugada defensiva, y dejando una tercera oportunidad de ocho yardas por avanzar, entrando ya dentro de la yarda 36. Tercer oportunidad, señalábamos hace un rato, de lo que ya hicieron, Alberto Villegas está en movimiento, y se coloca del lado derecho, Johan tiene tiempo, el pase otra vez demasiado adelante de Johan, buscaba de nueva cuenta a López Tinoco, y tendrán una cuarta oportunidad, decisión para el coach Humberto García, que no lo piensa, dice a despejar, y entra ya Alberto González para hacer la patada de despeje. Pues no anda fino, no anda fino, es gol de campo. Es un gol de campo, es un intento de gol de campo de 53 yardas, 53 yardas el intento de gol de campo, para Alberto González. Bueno, el ruido del estadio de los borregos empieza a sonar, para tratar de poner nervioso precisamente Alberto González, es Diego Antonio Yáñez, el sostenedor, con el número uno vienen, y la patada lleva dirección y potencia, y me queda claro que no, bueno, aquí a distancia, yo lo vi que sí entraba, pero es malo. Y bueno, ahora le va a quedar una muy buena posición de campo para el equipo de fundidores, porque hay que recordar que va a arrancar en la yarda 43, coach. Teniendo una muy buena posición de nueva cuenta para arranque, hay que recordar que la primera serie ofensiva, arrancaron también adelante la yarda 40. Así es, nuevamente una ofensiva que arranca en muy buena posición de campo, y como lo decías, a diferencia del fútbol colegial, en el fútbol americano profesional, el balón queda donde fue colocado el balón para ser pateado, no donde fue centrado. Y ahí es donde saldrá precisamente, la segunda serie ofensiva del partido para fundidores. Ya está Montini ahí como corredor para Epler. Se engañó con él y luego el pase rápido, se quita la primera tacleada, cruza ya a medio campo, y Torrey Justice acerca el primero y diez. Va a ser importante Montini para fundidores esta tarde, Sebastián Moreno. Sí, hay que recordar que Axel Montini viene de tener una gran temporada en Liga Mayor, y se espera un impacto inmediato de él. También que los corredores estadounidenses de fundidores han sufrido lesiones, y bueno, vamos a ver si Montini puede ser ese jugador importante. Ahí van ahora por tierra, y encuentra un hueco, y empieza a bailotear, y ahí está lo que decía Sebastián Moreno. Se acerca hasta la yarda diez, adelante de la yarda cinco. Lo presentaba Sebastián Moreno, y luego Montini, bueno, dijo, yo soy este. Ahí está la explosividad de este corredor de los fundidores. Gran trabajo de Axel Montini, paciente porque va flotando, flotando, y de repente acelera, rompe una tacleada, y a lo demás es velocidad, este que fuera líder corredor de la UNEFA. Y ya están de nueva cuenta, tocando la puerta, los fundidores, dentro de la yarda diez, Epler, con un pase burbuja rápido. Se quita el primer hombre, pero no puede conseguir mucho, en este caso Batiste. El número cuatro del equipo de los fundidores, hay un jugador lesionado, precisamente del lado de la banca, de allá donde se encuentra Sebastián Moreno. Y bueno, la explosividad de Montini, se hace patente, detrás de una línea ofensiva, en donde está José Michel López, de los auténticos Tigres, está Trequan Kendall Dorsey, y está también Isaac Ricardo Cuervas, que es de los borregos del TEC de Monterrey, egresado Sergio Barragán, que viene a los auténticos Tigres, y Emilio Pérez, de Puma Zacatlán, coach, con solamente, entre todos los dineros ofensivos, que hoy salen como titular, nada más hay un extranjero. Así es, una buena línea ofensiva esta, y como lo decías, lo decías muy bien, Montini muestra mucha paciencia, para esperar a que se desarrolle el bloqueo, no se desespera, no se vuelve loco, se mantiene buscando, esperando, esperando, y cuando encuentra la luz, cuando encuentra el hueco, explota perfectamente, y hace una gran jugada, que tiene ahorita, tocando la puerta al equipo de fundidores. Ahí vamos a Jorge Valdés, cuando ya sale del terreno de juego, número, bueno, va saliendo del terreno de juego, Manuel Hernández, uno de los backs defensivos, que jugara con el equipo de los aztecas de la UDLA, parece que es sobre el codo, sobre el brazo, el golpe, que tiene en este momento. Eduardo Hernández, Eduardo Hernández, es precisamente el jugador, que viene de los aztecas de la UDLA, un 88 de estatura, 96, 96 kilos, y 27 años de edad, son los que tiene este hombre, que si sale con, con el brazo doblado, como lo decía, Quique, y muy posiblemente sea el codo, así es que vendrá la segunda oportunidad, segunda y gol, es segunda y gol en la yarda número 7, vamos a ver, con esta toma desde atrás, de esta transmisión de la LFA caliente.mx, Matisse en movimiento, Epler, hace el engaño, el pase flotadito, pero bien reacciona a la defensa, e impide, impide que pueda hacer conexión ahí, precisamente con otro de sus preferidos, que es Tristan Wallace, daba la impresión de que si Wallace, se hubiera atrapado ese pase, ya había dos defensivos de Raptors, que venían por él, iba a ser complicado, que la convirtiera en una anotación, pero creo que hubiera tenido algo de avance. Decía yo de sus preferidos, porque en 24 ocasiones, Shelton Epler, ha buscado a Tristan Wallace, durante la temporada. Y llama la atención, te llevó la corrida hasta ahí, y no has corrido. Tercera oportunidad, un hombre en movimiento, que es Tristan Wallace, el pase flotado, con la ventaja para Batiste, y lo tiene, ahí está, perfectamente Justice, es el que se queda con el ovoide, y conecta los primeros seis puntos, con toda la ventaja, Shelton Epler, para su receptor, Turning Justice, y caen los primeros seis puntos, para el equipo de los fundidores. Un gran pase lanzado por Epler, y lo pone justamente en el punto, donde solamente su receptor, puede llegar, ahí vemos la repetición, en el punto más alto, toma el balón, y no deja ninguna oportunidad, para el esquinero, aquí lo estamos viendo nuevamente, salta tarde el esquinero, que de cualquier forma, se veía muy difícil que llegara. Sí, un gran pase, por parte de Shelton Epler, pone a competir, en lo más alto, y Carlos Espinosa, no tiene la posibilidad, de saber, en dónde viene el balón, y finalmente, fundidores, se ponen en ventaja, Shelton Epler, que si usted no lo sabe, para que lo sepa, se lo voy a platicar, cuando viene el punto extra. El punto extra es bloqueado, la pelota sigue libre, sigue libre, puede haber un avance, así a la anotación de fundidores, siempre no, eso ya no cuenta, el pase fue adelantado, y eso ya no va a contar, pero vaya que ha tenido problemas, el equipo de fundidores, en puntos extras, y goles de campo. Aquí la repetición, ahora, no sé si coach, si, en esta parte, con el pase adelantado, ¿cómo se mete la patada de kickoff, el castigo? Este, el punto es, obviamente el punto ya, no cuenta, el punto extra no cuenta, el castigo se aplica, en la patada de kickoff. Están marcando un castigo, en contra de fundidores. En contra de fundidores, sí. Ok. Ok. Ahora, lo decía lo de Shelton Epler, en la historia del fútbol americano, de preparatorias en Texas, llegó a ser el líder de pases de anotación en un año. Sí, señor. En una zona de los Estados Unidos, como Texas, donde el fútbol americano preparatoriano es religión, donde han jugado los Patrick Mahomes, y los Matthew Stafford, y muchos otros, bueno, Shelton Epler en preparatorias, tuvo una temporada de 60 pases, de anotación, y se convirtió en el líder, Shelton Epler. Así de ese tamaño, la temporada de Epler. Jugador destacadísimo, en sus épocas de jugador colegial, y que ha tenido, hay que decirlo, años increíbles aquí con fundidores. En algún momento de la carrera de Shelton, de la que platicas, es que tuvo un enfrentamiento en contra de Joe Burrow. Contra Joe Burrow, en preparatorias, estamos hablando de que, por eso les decía, en una zona donde el fútbol americano es religión, y ha habido grandes mariscales de campo, bueno, Shelton Epler tenía ese récord. Patada muy corta, es tomar en la yarda 10, y hasta la 30 viene el regreso, y cuidado, viene Tinoco hasta adelante, de la 40, en la yarda 45, excelente posición, me llama la atención, que esta última patada de kickoff, me parece, no la realizó Ricardo Aguilar, que es el hombre que normalmente, hacen las patadas de kickoff, del equipo de fundidores, y bueno, pues ahí está la muestra. Y la tacleada de Javier Sánchez, espectacular, porque lo toma de los tobillos prácticamente, si no se hubiera escapado. Así es, Javier Sánchez Soto haciendo la jugada, en una patada que, como dice Andrés, se queda muy corta, y le permite un buen regreso, y una buena posición de campo para los Raptors. Con un frente de cuatro defensivos en la línea, los de gris, los fundidores, Kevin Correa, se acomoda del lado izquierdo de Johan, hay cuatro receptores abiertos, yarda 44, Johan busca, el pase está solo, el receptor perfectamente, y hasta la yarda 32, se encontró totalmente solo, el receptor del equipo de Raptors, Maximiliano Hernández. Diagnosticando perfectamente, la cobertura de tres profundos, aquí Johan López, y lanzando el pase, justamente, enfrente del esquinero, aprovechando ese espacio, que está quedando, entre los apoyadores, y los profundos. Y vieron el partido anterior, contra el equipo de Dinos, y esa fue la zona, que le dolió al equipo, de fundidores, la semana anterior, donde Niño, encontró la mayor cantidad, de las yardas. Beto Villegas, entró ya al territorio, por parte de la ofensiva, Kevin, también, demostrando la potencia, sale de una manera increíble, para acercarse al primero y diez, los oficiales, dicen que se va a quedar, quizá, a una yarda o menos, así es que, es una segunda oportunidad, muy cómoda, porque te permite, pues quizá, buscar un pase largo, la anotación, por lo corto que queda, esta segunda oportunidad, y menos de una yarda. Keep Martin, está en movimiento, Correa hace el engaño, y Johan, ahí flotadito, otra vez, Correa, ya son tres pases, de Johan López, que deja ir fácil. Ya son cuatro, las ocasiones, en que los pases, de Johan López, son imprecisos, uno de ellos, obviamente, tiene el atenuante, de que lo estaban presionando, y tuvo que lanzar, antes de tiempo, pero da la impresión, de que Johan López, está batallando, con el toque, el día de hoy. Una, tercera oportunidad, y que precisamente, por lo cercano, de otro primero y diez, quizá por eso, decidieron ir al aire, aquí Johan, tiene que cambiar la jugada. Es Humberto, López Tinoco, quien lleva el balón, cuidado, se cerraba, y... No va a llegar. Sí, no llegó, no va a llegar, por donde el oficial, está ahí, me deja claro, que vendrá la cuarta, oportunidad, y vendrá otra decisión, para el coach, Anasio García. Corey Thomas, número 34, del equipo de, fundidores, haciendo la jugada, y vendrá una cuarta oportunidad, y una yarda por avanzar, y me parece que, el coach, Horacio García, decide ir por ella. Así es, el 76, se reporta como receptor elegible, un hombre de línea, que entrará como, como un ala cerrado. Cuarta oportunidad, quizá menos, quizá menos, y luego me, me parecía que había un movimiento, pero no, todo está bien, Johan, tiene que venir un tiempo fuera, porque, pues algo leyeron, en la ofensa del equipo, de los Raptors, que los lleva, a quemar el primer tiempo, fuera, amenazando Raptors, Sebastián Moreno. Es una serie ofensiva, bien llevada, por Johan López, curiosamente, mucho más efectivo, en las zonas medias, que en las zonas cortas, y bueno, también decirles, que el señor, Eppler, llega a su pase, 15 de anotación, en la temporada, recordar que, pese a que tienen un partido menos, porque ya descansó, fundidores, Eppler, encabeza, a la LFA, en pases de anotación. Es correcto, 15 pases de anotación. ahorita que platicamos, del número 34, de Corey Thomas, este muchacho, es de Mississippi State, llegó a jugar, junto con Jeffrey Simmons, que es el tackle defensivo, del equipo de los Titanes, de Tennessee, y el número 34, ¿sabe usted por qué lo usa, señor Andrés Guerra? A ver, platíqueme, señor García, usted siempre enseñándonos. Porque, su gran ídolo, es un tal Boy Jackson, por eso, usa el número 34, desde que estaba, en el fútbol americano, colegial, con el equipo de Mississippi State. Casi nadie, coach, Boy Jackson, Boy Jackson, yo creí que iba a decir, Eric Campbell. Yo también, yo pensé que iba por ahí. No, 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 yo pensé que iba por ahí. Ya nos tiene acostumbrados, el señor García, a estar hablando, de los petroleros, y de los Titanes. Bueno, metí a los Titanes, ahí en el camino, porque él era el compañero, de Jeffrey Simmons, en Mississippi State. y, bueno, pero por eso, por eso conozco la historia. Importante jugada. Después de esta jugada, iremos con nuestro, con nuestro otro compañero, el buen Dallas, que él está, precisamente, en la banca de Raptors, a ver si celebran, o a ver si, se molestan. Era Kevin Correa, Kevin Correa, me parece, no sé, el oficial no se movió mucho, el oficial no se movió mucho, y tengo mis dudas, luego hay un pañuelo, pero creo que tendrán que venir las cadenas, para saber, Kevin Correa salta, y extiende la pelota, en el aire extiende la pelota, vamos a ver dónde lo van a poner, el oficial, es una jugada brava, en serio, aquí vamos a ver la repetición, cómo hay penetración, alcanza a saltar, y luego, extiende el balón, no sé si al final, en ese extender el balón, le vaya a dar. Yo, yo creo que sí llega, vamos a ver qué dicen, los oficiales, a mí me da la impresión, de que, donde ponen el balón, los oficiales, el balón está, adelante del marcador. Sí, ya el balón fue acomodado, como dices coach, porque a mí, lo que me llamaba la atención, era la posición del oficial, donde se había quedado parado. Mi querido Dallas, ¿qué nos platicas, del lado de Raptors? Platico, Andrés Guerra, y compañeros, la lesión, el reporte médico, del jugador, número 37, Manuel Hernández, de la Universidad, de las Américas, Puebla, ex Azteca, sufrió una alucción, sufría una alucción, anterior, del hombro izquierdo, estaba en un dolor, inmenso, está caminando, bueno, ahí se nos va. Parece ser que va todo bien. Bueno, ahí está lo que decía ya, el buen Dallas, el reporte sobre, Eduardo Hernández, Reyes, es un golpe, en el hombro, y habrá que, esperar, qué es lo que decidan, por lo pronto, allá hay un lesionado, también del equipo de Raptors, y pues queda, la expectativa, la decisión, no, pero creo, Coach, Quique, que Kevin Correa, si alcanzaba, cuatro oportunidades más. Por el último ángulo, que nos dio, la toma de la, de la transmisión, de la liga, LFA MX, LFA Caliente MX, perdón, parecía que, el balón, si estaba, más adelante, del poste, vamos a ver, si puede, ese balón, cruzar, seguramente, los oficiales, van a traer las cadenas, para hacer la medición. Va a ser muy interesante, que bueno, hay, hay dos lesiones, ya que tiene el equipo de Raptors, y nos decía Sebastián Moreno, que Raptors, venía con algunas bajas, Sebastián. Hay que, hay que recordar, que muchos de estos jugadores, son coaches, entonces, hay varios jugadores, de Raptors, que tuvieron trabajo, hoy con la intermedia, que recordar, que se está llevando a cabo, también la temporada, de intermedia, y bueno, hoy jugó Águilas Blancas, contra los Leones de la Nahua, ganó Águilas Blancas, y Cheyennes, le pega, a los Pumas, entonces, algunos jugadores importantes, como Edgar White, también como el Cheche Aceves, pues ahí estuvieron entrenando, y bueno, no pudieron hacer el viaje, algunos jugadores importantes, de Raptors, a la ciudad de Monterrey. Por cierto, ahí en las tribunas, ya estamos viendo, jugadores de Liga Mayor, tanto de auténticos tígeres, como de Borregos, también estamos viendo al coach, Carlos Cabral, que hace unas semanas, dejó TEC Guadalajara, y ahora está, enfocado totalmente, en los dinos. Ahí, ahí la, la tribuna, lo que platicaba Sebastián, una gran cantidad, del día de hoy, de gente, con jersey, de rayados, y de tigres, y hay que decirle, a la gente, que en Ciudad de Monterrey, se juega el clásico, entre auténticos tigres, y, perdón, el clásico, entre tigres, y los rayados, y, obviamente, esa promoción, de quien venga al estadio, porque aquí te puedes ir al partido, el partido es a las nueve de la noche, entonces, muchos decidieron venir al fútbol americano, y aquí pasarse, al estadio de fútbol. Un gran sábado deportivo, imagínate ver el juego, de los fundidores, y después ir a ver, el clásico regiomontano, el primero y diez, ya se, ya fue. El fútbol personal además, coach. Y además serán, la mitad de la distancia, por el fútbol personal, estamos hablando de que, los Raptors van a quedar, dentro de la yarda quince. Dentro de la yarda diez, coach, van a, van a, van a quedar probablemente, a ver, ¿dónde lo van a poner? ¿Sí? Porque, con el fútbol personal, en la yarda once, van a quedar, la yarda once. Mientras todo esto sucedía, Luis Enrique González, es el hombre que sale, del territorio, del terreno de juego, perdón, el número cincuenta y dos, también, sigue siendo atendido, ya después Dallas, nos comentará, cuál es la situación, precisamente, de Luis Enrique González, que sería el segundo, jugador de Raptors, que tiene que abandonar, el partido, de momento, por, el golpe. Primera oportunidad, para el equipo, de los Raptors, Johans, Johan López, un poco confundido, tiene que acercarse, a su banca, y hay un tiempo fuera, precisamente, por esa confusión, de Johan, para platicar con su gente. Y esto es increíble, porque, tuviste tanto tiempo, por el jugador lesionado, luego, por el castigo, por el ajuste, y la primera jugada, que sales, pides un tiempo fuera, porque no entendiste, qué es lo que tienes que mandar, entonces, no lo entiendo, coach, le faltó tiempo. Sí, algo inexplicable, porque, pues, bien, bien lo dices, ese tiempo fuera, que se toma por el jugador lesionado, y todo lo que se tardó, en reanudar el partido, los coaches, normalmente, lo utilizan, para planear, la estrategia, de la jugada, ¿no? Y bueno, acá, Johan López, que ha estado un poquito inconsistente, en el arranque, en el primer cuarto, vamos a esperar ahora, en esta serie, que es importante, ya la primera serie ofensiva, del partido, entraron a zona de fundidores, llegaron hasta dentro, de la yarda 35, intentaron un gol de campo, de 53 yardas, que lo fallaron, ahora, están dentro, de la yarda 15, la yarda 11, en primera oportunidad, no puedes desaprovechar, estas oportunidades, que el juego te está dando, en el caso del equipo de Raptors. Definitivo, ¿no? Y además, teniendo un equipo, que te anota muchos puntos, enfrente, que es el equipo de fundidores, así es que, estas oportunidades, son las que tienen que terminar, en 7 puntos, para mantenerte, precisamente, con vida, en este partido, repito, contra un rival, que te anota, que te anota, que te anota muchos puntos, ahí van con Kevin Correa, por el lado izquierdo, se acelera, se puede meter, va a llegar hasta las diagonales, y tiene, tiene, sí tiene, el touchdown, tardaban los oficiales, desmarcar, pero Kevin Correa, con ese gran acarreo, al sellarse, el, el hueco original, por el lado izquierdo, explota la velocidad, del número 26, y ya empató, el partido, a 6 puntos, que bien, está corriendo el balón, el equipo de los Raptors, está, funcionando, perfectamente, la estrategia, en el juego terrestre, y si es cierto, Montini, tuvo una gran jugada, una jugada grande, pero en la consistencia, y en, en el, en lo que ha podido hacer, continuamente, este equipo de Raptors, creo que, merece, la mención, esa línea ofensiva de Raptors, y ahora con el extra, se pueden poner en ventaja, viene el intento del extra, que pudiera darles eso, la ventaja, el punto extra, es bueno, y están arriba, por un punto, conectó bien, entonces, ahora sí, Alberto González, y 7 a 6, ya está ganando, el equipo de los Raptors, que vemos como se abre, muy bien Correa, y a base de velocidad, tiene la oportunidad, de darle la vuelta, y en la esquina, y aquí vemos, la notación, como cruza, muy bien el plano, buen bloqueo, un campo abierto, de parte de ese número 1, de parte de Diego Yáñez, que sostiene el bloqueo, que eso le permite a Correa, darle la vuelta a la esquina, coach. Esa es la cámara, esa última toma que veíamos, es la cámara, que está en el pilón, de esta, la que dijo Belichick, así es, la transmisión, para que vean los ángulos, que tiene, esta transmisión, de la liga LFA Caliente.mx, y ahí está, y por cierto, 17-16, se está perdiendo, Mexicas con jefes, la sorpresa, aunque amenaza ya, el equipo de Mexicas, con conseguir un gol de campo, en estos momentos, que le daría la ventaja, a falta de 7 minutos. Bueno, acá estamos 7-6, por el punto extra fallado, anteriormente, en la anotación de 6, del equipo de los fundidores, vendrá de nueva cuenta, Alberto González, a meterle potencia, pero ya fundidores, demostró, que aunque la metan, en las diagonales, Wallace dice, que qué, yo me animo, y ya cruzó la 15, y está por pisar la 20, que también ya la cruza, espectacularmente, tacleado, cerca de la yarda, 25, ya contestaron, los Raptors, Sebastián Moreno. Sí, una gran serie ofensiva, de Raptors, y otra vez, Correa, marcando diferencia, Correa, se ha convertido, en el hombre importante, en este ataque, de los Raptors, no solamente corriendo, la pelota, sino también, en situaciones de paz, en zonas cortas, ahora no lo ha aprovechado, mucho, porque no ha estado, tan preciso, pero la bujía, de este equipo ofensiva, es el señor Correa, ex azteca de la Udla. Vendrá entonces, la primera oportunidad, todavía estamos, en el primer cuarto, largo primer cuarto, cuatro minutos, es lo que resta, cuidado con el centro, estaba Epler, volteando hacia otro lado, y bueno, en la yarda uno, en la yarda uno, vaya error, ojo con esto, que los errores, fueron los que hundieron, a fundidores, ante el equipo de Dinos, pues sí, un error, imperdonable, el que, el que, comete aquí, el centro, da la impresión, de que es el centro, quien comete el error, porque Epler, no estaba esperando, recibir el balón, en ese momento, y Batiste, afortunadamente, recupera la pelota, en la yarda uno, ahora vendrá, una larga segunda oportunidad, vaya complicada, también, situación, para el equipo, de los fundidores, hay un pañuelo, intentan por tierra, salirse, cierra la defensa, de Raptor, si no consigue, absolutamente nada, y me parece, que el castigo, será en contra, de la línea ofensiva, de fundidores, muy inteligente, Justin Epler, escuchamos, Epler, perdón, vamos a escuchar, al oficial, defensivo, defensivo, cinco yardas de castigo, repite segunda, se lo marcaron, a Javier Olmos, al número 93, que estaba cruzando, el plano, y esto le deja, una segunda oportunidad, un poquito más manejable, porque, obviamente, ya no trabajas, con los pies, en tu zona de anotación, correcto, y además, que se había, portado bien, la defensa, del equipo de los Raptors, como quiera que sea, segundo y largo, necesitan la yarda, 35, Epler hacia atrás, tiene tiempo, el pase largo, buscando, ahí, es interceptado, y va a haber regreso, por parte de la defensa, del equipo de Raptors, de Michael Rogers, la segunda intercepción, del partido, para Rogers, ya está en la yarda, busca sacar algo extra, voló un pañuelo, y cuidado, que ya, los ánimos, empiezan a calentar, se había tardado, y bueno, aquí puedes, funcionar, coach, a veces, tienes un pase largo, buscando, si llega a haber una intercepción, una jugada así, pues, funciona como una patada de despeje, el problema es que Batiste, no pudo, no pudo taclear, en esta ocasión, y, hay un muy buen, regreso, de nueva cuenta, por parte de, Rogers, y ahora, vamos a ver el castigo, donde los va a poner, todavía, creo que es Daniel Flores, creo que es Daniel Flores, el número 25, del equipo visitante, el que comete el error, ya no tenía por qué ir a hacer, comete una rudeza innecesaria, y eso va a echar para atrás al equipo de los Raptors. Y bueno, es un riesgo calculado, esta jugada, cuando tiras el bombazo, escuchamos al oficial. Alguien sujetando, equipo ofensivo, ese castigo es declinado, durante el regreso, sujetando, equipo que regresa, y en vuela muerta, FAO personal, equipo que regresa, se aplican los dos castigos, primero y diez. Y bueno, ahora sí, va a funcionar, como si hubiera sido una patada de espejo. Totalmente, no vaya error, como decía Coach Mundo. Segunda intercepción de Epler, en el partido. Sí. Ahora, en el caso de Epler, la semana pasada, tuvo tres también, si mal no recuerdo, contra el equipo de Dinos. José. Sí, correcto. Ha entrado ahí, en un tobogán, quizá el señor Shelton Epler, en la condición, de las intercepciones. Y bueno, pues el castigo, como ya lo decía, por el error, que cometió Gustavo, Jaramillo, los va a poner, hasta, la yarda, 41. 41, donde está el balón de Coach, ahí está, no había llegado, ahora sí. Es como si hubiera sido, una gran patada de espeje, al final, ese riesgo calculado. Primera oportunidad, entonces, en la yarda, 41. Hombre, en movimiento, para el equipo, de los Raptors, Martin Patton, número 80, Johan con Tinoco, cruza ahí la línea, pero son dos yardas, muy complicadas, y difíciles, gracias al buen trabajo, de Corey Tyron, que detuvo ahí a Tinoco, segunda oportunidad y nueve. Bien, el trabajo por parte, de los frontales, del equipo de fundidores, y vendrá una segunda oportunidad, y largo, y bueno, aprovecha, el equipo de Raptors, el momento del partido, está en control, de las emociones del juego, vamos a decirlo, en este primer cuarto. Segunda oportunidad y nueve, no hay corredor, para Johan, son cinco receptores abiertos, presiona con cuatro fundidores, cortito ahí, solo para acercarlo, al primero y diez, que se va a quedar, prácticamente, a una yarda, ya con este hombre, que ya le hemos platicado, de él, de Martin Patton, a la cerrada, un 80 de estatura, de este número 80. Finalmente, no le dan el máximo avance, lo dejan una yarda atrás, y será tercera oportunidad, y dos para avanzar. Tercera e importante, con Tinoco, Tinoco, no, es Johan, el que hace el engaño, y consigue el primero y diez, ya después, en una tacleada, asistida, por tres jugadores defensivos, del equipo de fundidores. Buena lectura, por parte de Johan López, que saca la pelota, y después deja ir la carrocería, para conseguir el primero y diez, moviendo las cadenas, el equipo de Raptors. Estamos en el último minuto y medio, de este primer cuarto, que ya duró casi 50 minutos, casi 50 minutos, son 45 los que se han consumido, en este primer cuarto, conteo largo de Johan López, ya está Kevin Correa, de nueva cuenta, como su único corredor atrás, cuatro receptores abiertos, hacia atrás Johan, el pase es un balazo bien, perfectamente bien defendido, ahora sí, por la defensa del equipo, de los fundidores de Monterrey, me parece que fue Joshua Riedel, que estuvo ahí, defendiendo el pase. Y toda la banca de los Raptors, estaba reclamando, que había un contacto previo, antes de que llegara el balón, pero los oficiales no conceden. Marcos Clayton, es el que hace la jugada defensiva, el número 15, alcanza a meter la mano, con el riesgo que le marcaran, a la interferencia. Johan, va ahora sí, directo con Kevin, Kevin hace un espectacular brinco, para acercar al primero y 10, él es Kevin Correa, ha hablado ya Sebastián Moreno, de lo que significa, este número 26, y la verdad es que, es una jugada sensacional, de Kevin Correa. Sí, muchos recursos, los que muestra, Kevin Correa, como lo decías, un tipo que tiene velocidad, tiene elusividad, tiene fuerza, un corredor espectacular, sin lugar a dudas. vendrá otra tercera oportunidad, pero es muy corto, lo que necesita el equipo, de los Raptors, para conseguir el primero y 10, van con Kevin, hay una penetración excelente, por parte de la defensa, y no va a llegar al primero y 10. Se queda media yarda corta, y otra vez, una decisión importante, para el coach Horacio García, cuarta oportunidad, y media yarda por avanzar. Se queda la ofensiva, se queda la ofensiva en el campo. Sí, desde ahí sería un intento de gol de campo, de casi 56, 57 yardas, decide de nueva cuenta, de 54 yardas, perdón, se queda ahí en el terreno de juego. Perfecto, justamente cuando terminaron ya los primeros 15 minutos, donde la ventaja, en este partido de la liga caliente, la LFA caliente.mx, terminan los primeros 15 minutos. Hacemos una pausa rápidamente, regresamos 7-6, ganando el equipo de Raptors, al final del primer cuarto. Volvemos. Continúa viendo, Programa Especial. Nuevo León es un estado pujante, que cambia constantemente ante nuestros ojos. Inversiones, rascacielos, pero, ¿sabes qué no cambia? Los neoloneses. Somos del norte, nuestra cultura es la cultura del esfuerzo, y nuestro orgullo siempre ha sido el trabajo. Nuevo León ya no se deja, queremos gobiernos honestos, y trabajadores como nosotros. Somos del norte. Y en Nuevo León, el trabajo nos une. Vota por Waldo Fernández y Judith Díaz. Senadores, candidatos de la coalición, sigamos haciendo historia. Morena. Hoy tienes la oportunidad única de cambiar todo lo que está mal en el gobierno federal. Queremos un México para todos. Los programas de adultos mayores ahora los llamaremos 60 y más, y el Seguro Popular te lo regresaremos. Con Xochitl y una nueva mayoría en el Congreso, tú y nuestras familias merecen vivir en paz. Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Xochitl y Galvez, es candidata a presidenta de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México. Vota por las senadoras y los senadores de Acción Nacional. Por un México sin miedo, llegó la hora del cambio. Vota PAN. Este 2 de junio, el pueblo de México solo tiene dos opciones. Continuar y avanzar con la transformación, o regresar al pasado de corrupción y de privilegios. Dicho de otra forma, construcción de la paz o guerra. Derechos o privilegios. Un México para todos y para todas, o un México para unos cuantos. Sigamos haciendo historia con la transformación. Con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición, Sigamos Haciendo Historia. Morena. Cuatro compromisos por la educación pública. Uno, beca universal para las y los niños de preescolar, primaria y secundaria. Dos, más becas para jóvenes de universidad. Tres, mayor número de preparatorias. Y cuatro, más universidades. Porque la educación es un derecho, no una mercancía o un privilegio. Más educación científica, humanista, fraterna y democrática. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición, Sigamos Haciendo Historia. Morena. En Nuevo León, imaginamos, creamos y buscamos siempre lo nuevo. Colores, montañas y edificios que se convirtieron en el cimiento de nuestro futuro. Porque somos puro corazón. Somos Nuevo León. Una aventura de corte internacional. La cara más emocionante de las justas deportivas. Un espacio para las estrellas que conquistan el mundo. La representación de la vida llamada competencia. Todo deporte. Domingo 11 de la mañana. El boca a boca de hoy nos trae a la ciudad vieja montevideana. ¿Cómo andabas? ¿Cómo andabas? Te saludo así porque es como que ya te conocieron. Lo que hablamos de hoy, eso es una experiencia. La trajita como si te pierdas. ¿No puedes creer la crocantez? Y la suavidad. Suavidad. Boca a boca. Lunes a viernes. Diez horas. Por el mercado. Por los amigos. Por Canal 28.2. Tu nueva señal. Estamos de regreso. La Liga LFA Caliente Punta MX. Cuarta oportunidad. Media yarda por avanzar para el equipo de los Raptors. Van a correr. Hay penetración. Y no va a llegar. Hay castigo. El final de la jugada. Vamos a ver en dónde le va a llegar. Van a dar el máximo avance. Gran jugada defensiva por parte del equipo. Los fundidores. No sé si hay un sujetando, coach, por la zona en la que se marca. Sí, por la zona en la que cae el pañuelo. Da la impresión que es un sujetando. A mí me da la impresión de que está muy cerca de la yarda por ganar. De la línea por ganar. Pero habrá que ver qué es lo que dicen los árbitros. Es sujetando en contra de Raptors. No llega. Y es primer y diez para el equipo de los fundidores. Lo que es cierto, Quique, perdón, es el trabajo de Joshua Reed, que es uno de los máximos tacleadores del equipo de los fundidores de Monterrey. Hace un buen trabajo en asistencia con sus compañeros. Y creo que esta jugada hay que guardarla para lo que resta del partido. Dos veces ha llegado a esa zona el equipo de Raptors. En un intento, un gol de campo en cuarta y una de 54 yardas no lo consigue. Ahora decide jugársela y tampoco se lo consigue. Y esto al final del partido puede ser determinante. Gran inyección de ánimo para el equipo de los fundidores. Viene primera oportunidad. Shelton Epper de regreso a trabajar con el equipo de fundidores. Ya tiene un pase de anotación en el juego. Van a correr. La primera oportunidad. No hay nada. Sigue intentando. Rompe un par de tacleadas. Y consigue al final de cuentas cinco yarditas. McAllister cuando parecía que no existía absolutamente nada, Coach. Incluso parecía que podía perder yardaje. Sin embargo, McAllister muestra mucha movilidad y mucha paciencia y espera. Y en cuanto ve un resquicio, logra sacarle yardas a una jugada que no tenía nada. Sí, McAllister haciendo muy bueno su trabajo. Este muchacho de Charlotte, North Carolina. Viene a segunda oportunidad. Son cinco yardas por avanzar. Epper hace el engaño. Tiene el tiempo. Lanza. Pase. Que es completo. Gran recepción. Balón quedándose con el balón dentro de las líneas. Y con esto mueve las cadenas el equipo de fundidores. Tristan Wallace haciendo una gran jugada. Teniendo la concentración para tener la pelota y los pies dentro del terreno de juego. Y ahí estaba Carlos Espinosa para hacer la jugada. Sin embargo, Wallace mete el cuerpo y lo usa perfectamente para completar el pase. Cruzaron medio campo el equipo de los fundidores. Epler se parecía que se movía antes. Es la frontal del equipo. Bueno, la línea ofensiva del equipo de fundidores. Procedimiento ilegal. Cinco yardas de castigo. Todavía primera. Ahora es primera oportunidad. Son 15 yardas por avanzar para el equipo de fundidores. Ahora sí que como la burrita, Coach. Unos pasitos para adelante y otros pasitos para atrás. Para agarrar un poquito de impulso, como dicen por ahí. Buen trabajo. Las dos líneas ofensivas hasta el momento en el partido haciendo buen trabajo. Dándole protección a sus mariscales de campo. Epler, ahora solamente un corredor atrás. Vamos a ver a Auger en el lado derecho, como a la cerrada. Van a correr. No, el pase es completo. No, es incompleto. Se le cae de las manos a Batiste. Parecía que tenía yardas enfrente para devorar. Que podía ser una gran jugada. Pero al final de cuentas, muy buen trabajo de Deion Rogers, el número nueve. En el último instante metiendo la mano. Así es, Deion Rogers haciendo un buen trabajo, Andrés. Y es una jugada que tienen muy hecha. Epler y Batiste. Hasta con los ojos cerrados la podrían hacer. Sin embargo, hoy Batiste, ante esa marca, no pudo quedarse con el ovoide. Segunda oportunidad. Son 15 yardas por avanzar. Epler con cinco receptores. Tres al lado derecho. Vamos a ver si viene la carga. Lo presionan con cuatro. Epler con tiempo. Se le acaba. Se le acaba. Lo van a capturar. Lo tienen atrás. Perdió 10 yardas. Gran trabajo de ese número 93 del equipo de Raptors. Javier Pérez Olmos. Del Tecto Lucas, Sebastián Moreno. En un momento vamos a ir con Sebastián Moreno. Y ahora le queda una tercera oportunidad y casi 25 yardas por avanzar. Las últimas dos series ofensivas del equipo de fundidores han tenido muchos problemas. Han tenido segunda y largo, tercera y muy largo. Y ahora van a correr una decisión a lo mejor difícil, polémica. No más tratando de mejorar la posición del campo para buscar una mejor patada, coach. Así es. Se vio el coach Alfredo Hernández Patiño. Se ve conservador aquí. El coordinador ofensivo del equipo de fundidores. Y dice vamos a acomodar el balón y vamos a patear. O tal vez tratando de sorprender. Cuando el equipo de Raptors esperaba una jugada de pase. El coach Hernández va con una corrida que no le da absolutamente nada. Rogers y Villegas para regresar por parte del equipo de los Raptors. A patear de despeje el equipo de fundidores. Hay penetración. La patada es horrible. Horrible. Y además bota en contra del equipo de fundidores. Es tan mala la patada que es de 15 yardas. Que llega a donde estaba siendo la marca del primero y 10 originalmente por parte del equipo de fundidores. Entonces, gran posición de campo para el equipo de Raptors. Se precipita un poco Ricky Aguilar en el sentido de que el centro no es muy bueno. Y eso provoca precisamente que ante la prontitud con la que Ricky tuvo que despejar. Pues se viera ese bolillazo, por así decirlo de esa manera. Gran posición de campo en la yarda 49 para el equipo de los Raptors. Y regresa a trabajar Johan López. En su primera oportunidad con cuatro receptores. Solamente un corredor atrás. Ha hecho un gran trabajo la línea ofensiva del equipo de Raptors. López ahora haciendo un ajuste ahí sobre la línea. Este muchacho que viene como novato esta temporada de Puma Zacatlán. Va a correr en primera oportunidad. Deja la pelota. Y van a conseguir quizás dos yardas y media con el máximo avance, coach. Coach empieza a entender la manera en la que puede involucrar incluso a los safeties. Y empiezan a colocar más elementos en el frente. Tratando de que Raptors no pueda hacer un buen trabajo corriendo el balón. Y creo que en esta trampa puede llegar a caer el equipo de fundidores. Si se preocupa mucho por la carrera, puede venir el latigazo profundo de Johan López. Correa como único corredor atrás. Dos receptores a cada costado. López de nueva cuenta haciendo el ajuste sobre la línea. Fundidores, vamos a ver si presionan. Van a mandar la carga. Viene el blitz y viene la corrida por fuera. Y hace un buen movimiento Correa y va a conseguir casi ocho yardas. Vendrá una tercera oportunidad y una yarda por avanzar. Lee perfectamente Johan López y deja la pelota en Kevin Correa, coach. Y Correa hace un gran trabajo para detenerse. Lo vamos a ver en la repetición. Va a toda velocidad hacia afuera. Se detiene en un palmo de terreno. Y regresa para sacar yardas en una jugada complicada. Y ahora saca la jugada y va a estar con el primer y diez. Me parece que con el máximo avance, Kevin Correa va a mover las cadenas en la yarda 40. La pelota para el equipo de los Raptors. Un partido en la que las ofensivas creo que han tenido su oportunidad. Incluso quizá de tener más puntos, tanto uno como el otro. Pero yo subrayaría el trabajo que en algunos momentos las defensas de los dos equipos también han hecho. O sea, en los momentos difíciles han bajado la cortina tanto Raptors como fundidores en defensa. Ahora es Luis López, el corredor. Hacen el engaño con él. Va a tirar. Johan se planta. Tiene tiempo. Lo enza. El pase es completo. Va a ser otro. Primer y diez. En la jugada defensiva. Ahí está Prince Robinson. En la recepción número diez, Alexis Rodríguez. Y mueve la cadena. De nueva cuenta el equipo de los Raptors. La segunda ocasión en la que Johan López entra en la bolsa de protección. Amenaza con correr el balón y encuentra un receptor. Justo cuando la defensa se preocupa por la carrera de Johan López, este busca un receptor disponible y en dos ocasiones lo ha encontrado. Y adentro de la yarda treinta, en la yarda veintiocho el equipo de los Raptors. Atacando de nueva cuenta López con el pase rápido. La burbuja y la velocidad evita la captura atrás. Balón suelto. Balón suelto y parece que lo tiene el equipo de fundidores. Vamos a ver qué es lo que dice el oficial. Segunda oportunidad está marcando. Segunda oportunidad. Me parece que van a dar el máximo avance. No sé si ya las rodillas estaban en el suelo. No, además lo recupera a Johan López. Aquí vemos, le arrebatan la pelota, el balón es suelto, pero el balón queda ahí. Y Johan López es el que se avienta. Pierden dos yardas, pero no pierden la pelota. Qué valiosa la reacción de Johan López en esta ocasión para mantener el ataque de los Raptors. El balón en la yarda treinta. Segunda oportunidad. Son doce yardas por avanzar. Johan López haciendo el ajuste de nueva cuenta sobre la línea. Fundidores ha sido agresivo, mandando carga sobre López. Y López las ha leído muy bien. Conteo largo de parte de López. Se queda en la bolsa, lo presionaron con tres. Tiene tiempo. No encuentra receptor, va sobre la zona de anotación. El pase va a ser interceptado. Y viene el regreso por parte del equipo de los fundidores. Hasta la yarda veinticinco, a la treinta, a la treinta y cinco. Cruza la yarda cuarenta y cinco, medio campo. Gran jugada defensiva del equipo de los fundidores. Me parece que Johan López se desesperó. Y finalmente fildea Cody McCoy esa pelota. Y tiene un gran regreso para el equipo de los fundidores. Se le quedó corto el pase a Johan López. Y no lo perdona el profundo de fundidores. Se lleva el balón, Andrés. Sí, la verdad es que toda la tarde ha sido una decisión equívoca. La de Johan López en el momento de lanzar el ovoide. Creo que ahí se queda corto. El receptor estaba prácticamente solo más en el fondo de las diagonales. Pero luego McCoy precisamente lee muy bien. Y fue un excelente regreso. Es algo que me refería en los momentos difíciles. Las defensas de ambos equipos se han cerrado. Y aquí lo que parecía algo interesante para Raptors. La defensa de fundidores lo impide. Creo que McCoy comete un error. McCoy pudo haber hecho mucho más con este regreso. Pero me da la impresión de corta hacia la izquierda. Corta hacia la izquierda. Cuando se hubiera ido hacia la derecha. McCoy convierte esto en una anotación para fundidores. Hubiera sido un pick six de 100 yardas prácticamente para McCoy. Se equivoca corta a la izquierda. ¿Cierto, Coach? Y bueno, lo importante para el equipo de fundidores es que va a tener una buena posición de campo. La yarda 49 del equipo de Raptors. Error. Tres veces ha estado el equipo de Raptors dentro. La yarda 35 de fundidores. Y no ha podido sacar puntos. Esto vaya apuntando sobre el final del juego. Y nada más como información, Quique, Coach. Ya el caso de Eduardo Hernández que había salido y el buen Dallas nos había reportado el problema en el hombro izquierdo. Ya incluso se encuentra sin equipo Lalo Hernández del equipo de Raptors. Ya no regresa. Viene Eppler. Wallace en movimiento. Un solo corredor atrás. Viene la presión sobre Eppler. Pase al centro completo. Wallace se va a ir. Y touchdown del equipo de fundidores. No perdona el equipo. Reggio Montano se va a la yugular. Y Wallace convierte seis puntos que regresa la ventaja para el equipo de fundidores. Perfectamente metiéndose detrás de la zona de los apoyadores. Y justamente en medio de los safeties. Wallace tiene una gran recepción. Eppler se da cuenta de la defensiva del hoyo que hay en el centro. Y coloca un balón perfecto para que Wallace simplemente lo atrape y se lo lleve para anotación. Ahí lo podemos ver en la gran toma que tenemos en la transmisión de la Liga LFA Caliente.mx. Colocando muy bien el pase arriba del safety. Y Wallace quiere el hombre en movimiento. Él corta hacia adentro, hacia la trayectoria de poste. Y convierte el touchdown. Y ahora va a fundidores por la conversión de dos puntos. McAllister como único corredor. Va por la conversión de dos puntos tratando de ponerse un touchdown arriba. Van a correr. No hay nada. Hay penetración y defiende correctamente el equipo de Raptors. 12 por 7 el marcador para el equipo de fundidores. La cuarta anotación de Wallace. La que veíamos hace un rato y la que cantabas después de que falla el equipo de fundidores en la conversión. Pero de nueva cuenta, haciendo esa dupla que este año nos sorprende en el sentido de que Shelton sabíamos en temporadas anteriores que tanto con Batiste y Justice había hecho una química interesante. Hoy le suman a Wallace al cuerpo de receptores del equipo de fundidores. Y se vuelve uno de los más explosivos de la Liga LFA Caliente.mx. Tristan Marcellus Wallace de Oregon Prairie View I&M. Ahí con esto fundidores toma la ventaja. Y son 12 por 7. Fallaron un punto extra y luego fallaron la conversión. Y la gente de la tribuna está contenta, está feliz con el equipo de los fundidores. Y repito, lo que ha perdonado el equipo de Raptors en esta primera mitad. Tres veces dentro de la yarda 35. No han salido con puntos. Han tenido una anotación en el juego nada más. Viene el regreso de patada por parte del equipo de los Raptors. A la yarda 20 hasta la yarda 22. Ahí, buena cobertura por parte del equipo de los fundidores. Muy buena la cobertura en el equipo especial de fundidores. No permite muchas libertades al regresador. Y vamos a ver cuál es la respuesta de Johan López. Porque Raptors tiene que poner puntos en el marcador. Es un equipo de fundidores muy explosivo. Tienes que estar en el juego completamente todo el partido. No lo puedes dejar que se despegue dos anotaciones. Y bueno, lo que iba a ser una anotación o caminaba para sacar puntos del equipo de Raptors. Terminó una intercepción de Johan López. Y después vino el golpe de parte del equipo de fundidores para tomar la ventaja de nueva cuenta. Tiene primera oportunidad para el equipo de los Raptors. Johan López. Un solo corredor atrás. Que es Kevin Correa. Van a correr. No, el pase. Bueno, es completo. Y con esto va a conseguir una gran ganancia. Sigue avanzando. Cruza la yarda 45. Sale del terreno de juego. Luis Alberto Villegas en un gran trabajo en campo abierto para el equipo de los Raptors. Y después viene el error garrafal de Uriel Martínez. Que ya sin ninguna necesidad da un empujón y regala 15 yardas extras a este avance de Raptors. Pero que les busquen la cintura a los dos defensivos de fundidores. Porque por ahí Villegas hace dos cortes que le permiten precisamente conseguir esas yardas extra. Ya más lo que sume con el castigo, como dice el coach Mundo Reyes. Pero gran desempeño de Villegas después de tener el balón. Coach, como dicen, siempre las yardas importantes son las que consumes después. Exactamente. Y ahí abandona el terreno de juego Uriel Martínez. Los coaches seguramente le van a recriminar esa actuación que tuvo. No había ninguna necesidad de hacer eso. Regala 15 yardas y Raptors nuevamente tocando la puerta. Ahora la yarda 40 del equipo de fundidores. Tocando un gol de campo es suficiente para que tomen la ventaja. Digo, perdón, perdón. Una anotación para que tomen la ventaja. El gol de campo lo dejaría 12-10. Van a correr en primera oportunidad. Y viene el trabajo otra vez por parte del equipo de Raptors. Nueve yardas de ganancia. Qué elusivo es este número 26, Kevin Correa. Espanta la paciencia que tiene Kevin Correa. Cómo espera a que las bloqueadas de sus compañeros le puedan ayudar. No se desespera, no se vuelve loco. Tiene toda la paciencia y todo el aplomo que se requiere. Sigue Correa dentro del terreno de juego como único corredor. Trabajando el equipo de Raptors con una ala cerrada al lado izquierdo que es Keith Patton. Allá viene a correr otra vez con Correa y va a conseguir la primera oportunidad Correa. Y la verdad es que hay que aplaudirle al coach Horacio García y a su coordinador ofensivo en el sentido de seguir retando a esta defensa que es física, a esta defensa que es pesada en su línea frontal. Y ellos siguen insistiendo con el ataque terrestre en donde ha funcionado con Tinoco y Kevin Correa. Así es que se viene esta primera oportunidad ya para el equipo de Raptors. La pelota está en la yarda 27 del campo de juego de fundidores. Van a correr y otra vez van a conseguir una corta ganancia. No, tres yarditas de ganancia llegando ya dentro de la yarda 25. Y el dominio de la línea ofensiva del equipo de Raptors es patente. Además del gran trabajo que están haciendo sus corredores. Llevó la pelota Juan Carlos Ibarra Fierro. Otra vez con Ibarra Fierro rompe un primer contacto. Sigue jalando las piernas y va a estar muy cerca del primero y diez. Lo tiene, lo tiene. Es primero y diez. Ya están muy cerca de la yarda 15. Y sigue machacando el equipo de Raptors. Y sabes qué, Quique, teniendo un ancla como Cody Tyron, ahí el número 34 como nariz de la defensa es de aplaudir lo que señalas de la línea ofensiva de Raptors. Primera oportunidad, Johan López. Otra vez por el centro. Y es que vuelven a ganar el contacto. Y estaba el hueco con unas cinco yardas más lo que consigue. El corredor, Juan Carlos Ibarra. Sebastián Moreno, te escucho en el terreno de juego. En un momento más, vamos a ir con Sebastián Moreno. Aquí vemos la repetición. ¿Cómo gana el contacto, la línea ofensiva del equipo de Raptors, Coach? Sí, ganan la salida. Empujan de manera impresionante. Mucho dominio y mucho control que tienen de esta línea de golpeo. Ya dentro de la yarda 10 del equipo de los fundidores, Johan López. Vamos a ver si siguen machacando. Va a sacar la pelota, el pase que es corto y hay pérdida de yardas. Ahí buscaba con su ala cerrada que había salido en el movimiento Kit Patton. Y vendrá una tercera y cinco yardas por avanzar. Importante jugada dentro del desarrollo del partido. Pero yo no sé, quizá me escuche yo. Muy exigente otra vez. Johan López obliga a Patton a tener que estirarse un poco más y perder el ritmo de la carrera que ya había tomado, ¿no? Viene tercera oportunidad, Johan López. Un solo corredor atrás, que es Luis Humberto López, Tinoco. Tres receptores al lado izquierdo. Va a tirar la pelota. Johan se queda en la bolsa, el pase al centro. Es incompleto. Lo tuvo en las manos. Su ala cerrada, Kit Patton. Era el touchdown. Él lo sabe, se golpea la cabeza. Sabe que dejó escapar la ventaja para el equipo de los Raptors. Justo en medio de las dos manos se le escapa el balón a Patton. Aquí una gran toma. Y vemos cómo Patton no puede controlar un pase perfecto prácticamente de Johan López. Aquí lo pudo ver usted en la gran toma que le entrega la transmisión de la liga LFA Caliente.mx. No creo que le haya ocultado la visión el oficial, Coach. Si lo vemos otra vez de la toma, viene el intento de gol de campo para acercarse en el marcador. El gol de campo va a ser bueno. Y con esto se aprieta la pizarra. 12 por 10. Favorable para el equipo de fundidores. Cuando restan 4 con 22 en la primera mitad. Y la verdad es que bien el trabajo, a final de cuentas, del equipo de Raptors en la manera en la que ha respondido después de una anotación prácticamente de fundidores. O sea, no ha permitido que se vaya por muchos puntos de diferencia fundidores arriba. Ya son solamente dos. Y hace un buen trabajo, no cuenta la ofensa del equipo de Raptors. Y sigo remarcando, muy poco, Coach, lo que han conseguido 3 puntos en 4 series ofensivas dentro de la yarda 35. Además de la anotación que consiguieron. Porque esto es lo que mantiene abajo al equipo de Raptors. Así es, el ataque de Raptors ha sido mucho más dominante que los puntos que ha puesto en el marcador, sin lugar a dudas. Ya veremos las estadísticas al medio tiempo. Y cuidado porque viene el regreso de patada. Vamos a ver qué puede hacer el equipo de fundidores. Alberto González Guzmán convirtió el gol de campo 12 por 10 en el marcador. Y Wallace a regresar. Y ya tiene un buen regreso Wallace en el partido. Vamos a ver si fundidores con 4.22 puede armar una serie ofensiva que consuma todo el tiempo en la primera mitad. Y que además, obviamente, termine con puntos para tomar dos anotaciones de ventaja, dos posiciones en el partido. Viene la patada de kickoff. Alta, viene el regreso desde la yarda 15. Viene de frente. Finalmente, acelera, va a cruzar la yarda 30 y hasta cerca la yarda 31. Ahí por parte de Prince Robinson, este back defensivo del equipo de los fundidores, que venía de frente. Me parece que es una buena cobertura por parte del equipo de Raptors porque la patada había sido corta. Buenísima. En esta ocasión, patea con el viento en la cara y levanta el balón. Entonces, el viento hace que la patada sea demasiado corta, pero una gran cobertura, una gran velocidad en la cobertura por parte del equipo especial de los Raptors impide que haya más avance. La yarda 32 finalmente arrancará el siguiente ataque de fundidores. En el Charlton Epler. Y me pregunto si ese viento, Coach, frenó la pelota de Johan López en la intercepción cuando la tuvo. Hacia atrás de Epler. Pase. Otra vez completo. No, se le cayó a Wallace. Tenía una jugada de 15 yardas, quiso seguir corriendo, se preocupó por primero por correr antes de tener la pelota y pierde un gran avance el equipo de fundidores. Pues primero Patton deja ahí la anotación y aquí Wallace deja ir una jugada grande que ya tenía prácticamente las manos. Y el reclamo a César Bandujano, ¿no? En el sentido de la situación en la que se presentó Wallace. En el segundo oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar. Tres receptores al lado derecho del equipo de fundidores. Epler con tiempo, el pase corto, completo. Rompe un contacto, consigue el primero y 10. Cruza la yarda 45. Buen trabajo por parte de Axel Montini, este auténtico tigre. Aquí es importante para los Raptors el detener en este ataque. Aquí estamos viendo la repetición. Pero Raptors quiere detener para poder tener una posesión más antes de irse al descanso. Obviamente fundidores no quiere que esto suceda. En el primer oportunidad, la yarda 46. Epler con tres receptores. Va a correr la pelota por el centro y consiguen ocho yardas. Quizás nueve con el máximo avance. Sigue machacando el equipo de fundidores ahora con Axel Montini. Hay jugador lastimado. Y bueno, Montini, que estaba desesperado en la temporada, me platican, por el hecho de que no tenía el número de toques que estaba acostumbrado a tener con el equipo de los auténticos tigres. Porque estaba obviamente corriendo muy bien Patton y estaba también corriendo McAllister y casi casi era el tercer corredor. Y bueno, hoy con un mayor número de toques está viendo ese bastante bien, Coach. Sí, claro. Ahora también hay que tomar en cuenta que tienes un gran mariscal de campo en Epler. Y cada vez que corres el balón, pues es un pase menos que tienes de Epler. Pero obviamente hay que repartir el balón entre todas las armas que tiene fundidores. Ahí vemos a Jorge Valdés, el entrenador en jefe del equipo de los fundidores. Y decir, el corredor titular de fundidores es Dedrick Parson. Este muchacho que viene a la Universidad de Hawaii. Que por cierto, el año pasado, previo al draft, y después de que fue el draft, que no fue seleccionado, los Delfines de Miami fueron a entrevistar a Dedrick Parson. No se quedó en el equipo, pero estuvo en el radar de varios equipos de la NFL hoy jugando con el equipo de fundidores. Hoy no tiene participación, está lesionado. Es que ya lo habían hablado de fundidores, Kiki. Ah, ok, perfecto. Viene Montini, de nuevo a cuenta como único corredor. Batista en movimiento. Epler, van a correr, jugada de sorpresa. El pase completo y se va a escapar. ¡Tochdown del equipo de fundidores! ¡Dot Injustice la lleva hasta la zona de anotación! ¡Funciona la sorpresa del Free Freaker para el equipo de los fundidores! Y con esto, seis puntos más a la pizarra. Sí, hablaban de la situación de Montini y el cómo es la ofensiva del equipo de fundidores. Fundidores, hasta antes de este partido, tenía 1,198 yardas por aire en el juego aéreo y por tierra solo 400. Es la manera en la que esta ofensiva explota con esas armas que tienes, con Justice, con Batista, con Patton, en fin, ¿no? Con Wallace, es una ofensiva totalmente aérea la del equipo de fundidores. Y ahorita que lo mencionas, Wallace estaba totalmente abierto en el centro del campo y había rebasado también a los dos safeties. De haberle lanzado el balón, también hubiera sido una anotación. Gran trabajo de parte de Shelton Epler y de otro balón mal centrado y problemas para conseguir el punto extra. Tres anotaciones, no hay puntos después de la anotación. 18 por 10 la pizarra se mantienen a una posición y conversión. Gracias a que los equipos especiales el día de hoy han trabajado de manera patética para el equipo de fundidores. Sí, muy malo el equipo de punto extra. En dos ocasiones ya han fallado. Hay que recordar que en la segunda ocasión fueron por la conversión de dos puntos. Pero en dos ocasiones han intentado el punto después de la anotación y no han podido lograr un solo punto extra. Si a esto le juntas, Coach, una patada de espeje horrible también. Un centro fuera de tiempo. Una serie de errores los que ha cometido fundidores, hay que decirlo. A venir la patada de kickoff, 18 por 10 el marcador. Y lo otro que hay que mencionar en la anotación de parte de Justice es la concentración para quedarse dentro del terreno de juego. Que incluso desacelera para mantenerse y obviamente sabedor de que no lo iban a alcanzar para llegar hasta la zona de anotación. En la patada de kickoff hasta lo profundo de la zona. No hay regreso. Vendrá de nueva puerta Johan López a la yarda 25. Un partido con las mismas características que siempre se da entre fundidores y Raptors. El no vencerse de ningún lado, fundidores ha conseguido las ventajas, pero Raptors ha respondido inmediatamente en la siguiente serie ofensiva. Importante esta, hay que recordar que el equipo de Raptors recibe la pelota en la segunda mitad. Así es que es muy importante esta serie ofensiva cuando faltan por ahí poco más de dos minutos. Dos minutos con 27 en el reloj en este momento. Una serie ofensiva que puede buscar el equipo de Raptors que termine la zona de anotación. Vamos a ver el circo aéreo, quizás de parte de Johan López y el equipo de los Raptors. Cuatro receptores, un solo corredor atrás. Se mantiene ahí Kevin Correa que ha tenido un buen partido. A tirar la pelota. Correa se queda a bloquear, sale después por pase. Tiene el tiempo López, va a decidir correr. Suelta el pase, el pase es completo. Y van a conseguir una ganancia de unas 16, 17 yardas. Se las volvió a hacer, se las volvió a hacer Johan López. Finta con que va a correr el balón y en cuanto vienen a detenerlo, encuentra un receptor abierto muy inteligente. Johan López primero manteniéndose en la bolsa de protección y después saliendo con la amenaza de corrida. Aarón Pacheco es el receptor que convierte el primer y 10. Ya en la yarda 42 el equipo de los Raptors. ¿Hay tiempo fuera? Dos minutos en el reloj. Estamos llegando a la pausa en los dos minutos caliente.mx. Dos minutos caliente.mx. Continúa viendo Programa Especial. Hola Monterrey, soy Mariana y sé que si amamos nuestra ciudad siempre podemos ayudar y mejorar la vida de las personas. Porque amar nuestra ciudad es buscar el cómo sí y resolver sus problemas. Es escucharnos y caminar juntos para que nada nos detenga. Es que siga lo nuevo para lograr un Monterrey que nos llene de orgullo. Monterrey, soy Mariana y quiero ser tu alcaldesa. Mariana, candidata a alcaldesa de Monterrey. Movimiento Ciudadano. Vamos a defender y apoyar a las mujeres como nunca antes. En el PT nos comprometemos a defender y a vigilar los derechos humanos, sociales, familiares, laborales y de salud de las mujeres. Vota por las candidatas a diputadas locales del Partido del Trabajo. Nuestro proyecto como 4T es feminista. Partido del Trabajo. Durante la pandemia, este gobierno inepto que ya se va, abandonó a nuestros médicos y enfermeras. No se vale. En mi gobierno les vamos a pagar mucho mejor. Vamos a formar más especialistas. Y tendrán todo lo necesario para que te atiendan como te mereces. Vamos por un México fuerte y sano. Vamos por un México sin miedo. Xochitl Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. La pausa en los dos minutos caliente.mx. Viene el equipo de Raptors. Primera oportunidad en su yarda 42. Sale con cuatro receptores. Johan López. Tres frontales de parte del equipo de fundidores. Tiene tiempo López. Se queda en la bolsa. Va con el pase. El hombre lo tiene. ¡Qué gran! No. Se le fue en el último momento. Parecía que iba a ser una gran recepción este número 83. Maximiliano Manlio Fabio Hernández. Y terminó soltando la pelota en el último instante. Ahí vemos cómo tiene la pelota. Y al momento de bajar la rodilla se le va el balón. Se le queda largo un poquito el pase a Johan López. Pero estuvo a punto de hacer una gran atrapada, como bien lo dices. Un poquito largo los pases para parte de Johan López. No ha estado fino el día de hoy. El mariscal de campo, el equipo de los Raptors. Tiene segunda oportunidad. Las mismas diez yardas por avanzar. Presiona con tres el equipo de fundidores. El pase, el escape. Y viene una taclada por parte del equipo de fundidores. Bajando rapidísimo. Javier Sánchez Soto. Vendrá tercera oportunidad. Nueve yardas por avanzar. Y corre el reloj en ese momento. Una gran jugada de Javi Sánchez. Pues no, parecía que en determinado momento el receptor, en este caso Kevin Correa, iba a poder tener alguna posibilidad explotando su velocidad. Pero Javi Sánchez hace una gran taclada. Y no le permite salir del terreno de juego. Lo cual hace que el reloj siga su marcha. Viene tercera oportunidad. López con tiempo. Se le acaba. Viene la presión. Da la vuelta. Busca un receptor. No encuentra. Va a correr. Se queda dentro del terreno de juego. Y vendrá cuarta oportunidad. No sé si aquí fundidores puedan tomar un tiempo fuera. Le quedaría un minuto en el reloj coach. Yo creo que sí. Sería algo que podría ser. Seguramente vendrá por parte de los Raptors un despeje. Ya hicieron lo propio. Ya pidió su tiempo fuera el coach Jorge Valdés. Ya quema un tiempo fuera Jorge Valdés para tener una serie ofensiva más. Porque la segunda mitad va a iniciar el equipo de Raptors. Hay que recordar que el inicio del partido lo tuvo el equipo de fundidores. La segunda mitad arranca el equipo de Raptors. Y bueno, va a buscar tener un buen regreso. Y por qué no intentar quizás un gol de campo. Digo intentarlo porque, bueno, aquí también vemos a Johan López que sale sacudido después de la jugada, coach. Sí, es que lo alcanzan por detrás y se le cuelgan por detrás en algo que puede poner en peligro las piernas de Johan López. Que al parecer es de lo que se está quejando, ¿no? Ahí está Jorge Villarreal muy cerca, el Dallas. No sé si nos escuche, Jorge. A bailar, a bailar. A ver, Jorge, ¿qué le atiende, Jorge? Les daré. Bueno, no lo escuchamos ahí a Jorge. Viene la cuarta oportunidad. Van a patear de despeje por parte del equipo de los Raptors. Vamos a ver si ahí puede haber un regreso. No hay penetración. La patada contra el viento es muy corta. El bote puede ayudar. El bote lo toma el equipo de fundidores. Es en la yarda 35 y luego hay un golpe tardío. No sé si se lo van a marcar al número 89 del equipo de fundidores. Es el cholo. A César González, ¿no? El número 88. Es el 85. 85. 85 era. Es el cholo. Es Damián Peña, entonces. Daniel Peña. César González, el número 88. Escuchamos al oficial a ver qué es lo que nos va a decir. Vamos a escuchar al oficial. Durante el regreso, FAO personal. 85. Equipo que regresa. 15 yardas de castigo. Primero y 10. Daniel Peña. Daniel Abram Peña. El cholo, así le dicen. Por eso te decía yo. Fue el cholo. El número 85, Daniel Peña. Va a ser importante lo que señalabas, Quique, Coach, en el sentido de quemar el tiempo y aprovechar los últimos segundos por el hecho de sacar más puntos. Aquí la pregunta es, pues como han estado los equipos especiales en cuanto a intentos extras, pues prácticamente tendría uno que decir tienes que ir por los seis, ¿no? En determinado momento. Ricky Aguilar en la temporada realmente le ha ido mal en los intentos de gol de campo. Ha tenido tres intentos. Ninguno ha sido bueno. Pero entonces casi, casi obligado fundidores bajo esas condiciones de los equipos especiales a buscar la de seis. Sí, pensar en un gol de campo es un poquito aventurado. No ha estado bien el equipo especial de fundidores, ni siquiera en un punto extra. Pensar en un gol de campo, pues sería muy aventurado, repito. De ahí son 82 yardas lo que necesita el equipo de fundidores para un touchdown. Vamos a ver. 40 segundos, ¿no? 43 segundos lo que resta en esta primera mitad. Epler con un par de receptores a cada costado. Bien abiertos los dos receptores, un solo corredor atrás. Vamos a ver qué tan agresivo es el equipo en movimiento. Wallace, que ya tuvo una jugada grande. Han atacado el centro. El pase que es completo. Y van a conseguir el primer y diez. Y puede salirse el terreno del juego. No, Justice finalmente se queda dentro del campo. Llega la yarda a 35. No sé si es momento de quemar un tiempo fuera. 25 segundos y contando en el reloj, Justice sale del campo. Pues no, no. No han solicitado el último tiempo fuera los fundidores. Se le van los segundos ahí. Y ahora sí, queman el tiempo fuera. O al menos el reo oficial está pidiendo tiempo. Un jugador lesionado de Raptors. De Raptors. En la yarda 20, Quique. Sí, hay un jugador lastimado de Raptors. Número 99. 93 o 99. No alcanzo a verlo. Parece 99. Y bueno, ese estaría afuera. Sí, es el 99. Y vendrá... Oye, perdió Mexicas, ¿eh? La última jugada del partido, Jefes, Zanota, y gana... Oh, esto pone más caliente. Sí, la liga LFA caliente, Ponte Mekis. Siete segundos se agregan en el reloj en este momento. Siete segundos más en el reloj. Y bueno, primer y diez para el equipo de los fundidores en la yarda 36. Epler buscando Chilton hacer una jugada grande como aquella del milagro de Monterrey. Para conseguir una anotación. Epler con tiempo. Epler se queda en la bolsa. Epler busca. No tiene ayuda de los receptores. Va a salir del campo de juego. Cerca de la yarda 45. Para buscar quizás un Ave María, coach. Un poquito a favor. El viento jugando en su espalda. Lo cual le daría oportunidad quizás de llegar a la zona de anotación. Sí, en esa distancia yo creo que con el viento en la espalda, como lo mencionas. Epler pudiera intentar aquí el Ave María. Lanzar el balón profundo y esperar que alguno de sus receptores pudiera ir por él. Llama la atención que el equipo de Raptors no está en una defensiva de prevención. El Raptors está jugando una defensiva normal. Y algo reclama el coach Horacio García, uno de los oficiales. No sé si sea el tiempo que él considere que el tiempo ya se haya acabado. No lo sé. Pero sí hay una plática entre el coach Horacio García y uno de los oficiales. Viene segunda oportunidad. El balón en la yarda 46. Vamos a ver si Fundidores intenta ir con un bombazo. Ahí el pase con Wallace al centro. A la yarda 35. Quieman un tiempo fuera. Tiempo fuera o se acabó. Tiempo fuera por parte del equipo de los Fundidores en la yarda 35. De ahí sería un intento de gol de campo de 52 yardas con el viento en la espalda, coach. 52 yardas. No ha sido muy bueno. Repetimos el equipo especial de gol de campo. Pero pues ahí esa posibilidad. No sé cómo esté. ¿Cuántos segundos estén todavía en el reloj? ¿Da la impresión de que dijo el oficial dos segundos todavía en el reloj? Sí quedan dos segundos, me parece. El tema es eso que señalábamos hace un momento. Así es. Ricky ha tenido tres intentos en lo que va de la temporada y ninguno lo ha concretado. O sea, no ha sido un buen año para Ricky Aguilar en goles de campo. Ahora, tiene la pierna para convertirlo. Sí, sí lo tiene. Desde que estaba con el equipo de los Auténticos Tigres, es un tipo que tiene la pierna. El problema también es difícil porque el centro ha sido muy malo en todas las jugadas. No ha tenido oportunidad, coach, de hacer el movimiento correcto. Exactamente. En esa tripleta de jugadores que tienen que estar perfectamente sincronizados, ha fallado fundidores y no ha podido tener la oportunidad de convertir uno solo de los puntos extras que ha intentado. Viene Epler de nueva cuenta y bueno, vamos a ver si Epler va a intentar ir con un Ave María a la zona anotación. Vamos a ver qué es lo que hace en este momento el coach coordinador ofensivo, Alfredo Gutiérrez. Viene en la yarda 35, lo van a presionar con cuatro. Epler tiene tiempo, va a la zona anotación. El pase va a ser incompleto. Buscaba allá arriba de nueva cuenta su receptor. Creo que el receptor nunca supo que la pelota venía. Ni Justin, ni Wallace y finaliza la primera mitad. La ventaja para el equipo de los fundidores, 18 por 10. Y vamos a ir al terreno de juego. No sé si tengamos entrevistas allá con el señor Sebastián Moreno. Vamos a ir un momentito más al campo de juego porque la verdad, ha sido una primera mitad muy, pero muy interesante. Bueno, hacemos una pausa entonces y regresamos rápidamente. Medio tiempo del partido. La liga LFA caliente.mx, 18 por 10. Ganando el equipo de los fundidores a los Raptors. Hacemos una pausa y volvemos. En los últimos cinco años, en México ha gobernado la delincuencia. Vamos a romper ese pacto de impunidad. Ya basta. Somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres. Toda la fuerza de la ley contra los criminales. Y todo el corazón para las víctimas. Por ti, por tu familia, por un México sin miedo. Por un México sin miedo. Xochitl Presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota pan. Esta semana en Frente a Frente vamos a explorar un ámbito muy particular del periodismo. El periodismo deportivo. Aprovechando la coyuntura de que estaremos celebrando también los 30 años de exitosa trayectoria en periodismo deportivo de Enrique García Cantú. No se lo pierda, lo esperamos en Frente a Frente. Frente a Frente a Frente. Si quieres elecciones libres, transparentes y confiables. ¡Participa! Porque tu decisión es importante. INE Desde que estaba en carrera me interesó mucho esta parte de utilizar la programación como un lienzo en donde puedes generar arte. O sea, tú en Internet eres completamente libre de hacer cualquier cosa. Pues el algoritmo sabe todo sobre ti, seguramente sabes si te mueres también. La exploración humana en otro planeta está a varios milagros de distancia, entonces así se mide la viabilidad de ciertos proyectos especiales con base a milagros. ¿Cuáles son estos futuros potenciales que van a servir como brújula para la evolución humana hoy? La capacidad de cómputo que tiene una calculadora ahorita es más grande que la capacidad de cómputo que tenían computadoras que abarcaban cuartos completos que tenían los militares en Estados Unidos. El Tribunal Electoral de Nuevo León es la máxima autoridad jurisdiccional en el Estado. ¿Y a mí qué? El Tribunal te garantiza una participación libre de violencia política en razón de género. Se asegura candidaturas incluyentes. Te asegura la protección de la identidad de menores en propaganda electoral. Te protege permanentemente, no solo en elecciones. Si vives aquí, debería de importarte, porque nos incluye y beneficia a todas y todos. Calidad de vida, bienestar personal, modernidad en los aspectos simples de la vida. El Chile Pekín o Chile del Monte se lo vamos poniendo a la persona que ambos conocemos. Nuestra mañana, lunes a viernes, 9 de la mañana. Nuestra mañana, lunes a viernes, 9 de la mañana. Estamos de regreso. Esta espectacular imagen del dron de la Liga LFA Caliente.mx. Y tenemos el medio tiempo del partido, 18 por 10, ganando el equipo de fundidores. En donde, pues hasta el momento tenemos un encuentro donde Sebastián Moreno, voy contigo el campo de juego Sebastián Moreno, porque hemos vivido un partido donde Raptors hasta el momento no ha tenido esa contundencia cuando ha estado en zona peligrosa del campo de juego del equipo de fundidores. Así es, Quique. Bueno, yo creo que una primera mitad bastante disputada, como se esperaba. Creo que la diferencia ha sido la contundencia que ha mostrado el equipo local, que a lo mejor Shelton Epler no ha tenido la mejor de sus actuaciones, pero le ha permitido tener tres pases de anotación. Ya lleva 17 pases de anotación en la temporada y, bueno, ventaja para el equipo local de Alas. Mira, pero es cierto, pero hay un solo detalle. En todos los partidos que ha arrancado los fundidores, en la primera o segunda serie ofensiva, termina en una intercepción para Shelton Epler. Esa es una muy mala costumbre, pues malamente que es costumbre, ¿verdad? Pero quería comentarte, Iván García, el mariscal de los Raptors, me habían comentado que no tenía absolutamente nada, pero en la parte final... Sí, y caminó en la parte final de los últimos segundos del segundo cuarto. Entonces, sí tiene una molestia por ahí que no sabemos todavía. Es por ahí en la parte de la rodilla. Pues vamos a ver si la gente de Raptors puede poner en forma a Kobe, Mariscal de Campo de los Raptors, quien está haciendo su debut en la LFA. Hay que recordar que acaba de terminar su elegibilidad con Puma Zacatlán, donde lo dirigía el coach Horacio García, también mandamás de los Raptors. Estamos viendo también en las tribunas a las muchísima gente con los jerseys de Tigres y de Rayados, aprovechando la promoción. Recordarle a la gente que nos está viendo fuera de Monterrey, que hoy a las nueve de la noche es el clásico de soccer entre los Rayados y los Tigres. Así es, y no solamente de los Rayados y los Tigres, sino también tiene que ver tu jersey de fútbol americano, sea de la Liga de Estados Unidos, la NFL, o también de otro jersey aquí de la LFA. Los niños entran gratis, obviamente. Y sí, están aprovechando la promoción para ver un partido y un clásico de la LFA aquí de fútbol americano. Y ya alrededor de la noche, nueve de la noche, pues ver este clásico de fútbol que se va a ver en la ciudad de Monterrey. Al pie del cerro de la silla estamos. Así es, mira, estamos viendo también, lo cual nos da muchísimo gusto, muchos niños. Creo que obviamente importante que la gente pequeña que practica fútbol americano, venga a ver este tipo de juegos que son aspiracionales. Les decíamos que también tenemos ahí, por ejemplo, está la línea ofensiva de los auténticos Tigres. También hemos visto gente de los borregos. La familia del fútbol americano, diciendo presente en este partido de sábado. Yo creo que ya tenían muchas ganas de ver a fundidores, porque Dallas solamente habían tenido un partido de local y eso fue ya casi un mes. Sí, prácticamente, y fue con el resultado pubillante contra los jefes de 47-6, si no mal me equivoco. Y fue una de esas jugadas explosivas, ese juego explosivo de Derek Parson, de ex de Hawái. Pero sí, tienes totalmente razón, fue hace un mes que los fundidores han tenido un juego aquí en casa. Los otros partidos fue allá en Jalisco contra los Reyes, el Clásico del Norte y también contra Gallos de Querétaro. Así es, pero bueno, seguimos en el terreno del juego. Vamos con Enrique García para ver el resumen de lo que ha sucedido en estos dos primeros cuartos. Gracias, Sebastián Moreno. La primera mitad que ha tenido un dominio en el marcador por el equipo de los fundidores. Pero en el número de jugadas, a lo mejor en el campo de juego del equipo contrario, el equipo de Raptors ha sido todavía superior en esto, aquí el arranque del juego. Hoy hay que decirle a la gente, uniformes conmemorativos para la ocasión, señor Andrés Guerrero. Sí, ahí los veíamos y cuando vemos precisamente este primer intento del equipo de fundidores, creo que la diferencia ha sido la contundencia, la contundencia en el caso de fundidores. Aquí sí vamos a ver la primera anotación del partido y la capacidad en el caso de Raptors, la capacidad de respuesta de contestar inmediatamente después de una anotación de fundidores. Esa es la primera anotación, pase para Tor Injustice y después el equipo de Raptors iba a anotar acá de esta manera un gran trabajo por parte de Kevin Correa, que ha sido el mejor, yo creo que la ofensiva del equipo de Raptors el día de hoy, Cochumundo. Así es, el caballito de batalla, lo decíamos, el tipo que lleva el balón, el que se encarga del juego terrestre, pero creo que vale la pena y merece la línea ofensiva de Raptors ser mencionada, porque si bien es cierto que Kevin Correa ha hecho un gran trabajo, ha sido gracias al bloqueo que ha tenido, aquí veíamos el error que cometía el Kobe lanzando el balón demasiado corto y que se iba a convertir en una intercepción que por suerte no se convirtió en anotación y esta sí, esta sí se iba a ir hasta la zona de anotación, un gran pase por parte de Eppler. De Eppler para Wallace y después obviamente la velocidad de Wallace para ir hasta la zona de anotación, en ese momento el partido se iba a poner 12 puntos por 7, la celebración de Wallace y era el segundo pase de anotación por parte de Shelton Eppler en el partido, un gol de campo que iba a conseguir el equipo de Raptors, acercaba el marcador 12 puntos por 10 y después iba a venir todavía esta gran jugada, el free flicker de parte del equipo de los fundidores, pase anotación a Justice, tres pases de touchdown en la primera mitad para Shelton Eppler, sin ser quizás el partido más espectacular, ha sido contundente hasta el momento el mariscal de campo del equipo de los fundidores. Y sobre todo por esas últimas dos jugadas y que son pases de anotación, cada equipo a su estilo o con su mayor fuerza, el caso del equipo de Raptors ya tiene más de 100 yardas por tierra, mientras que el equipo de los fundidores de Monterrey ya ha tirado más de 200 yardas, Shelton Eppler en esto que es la primera mitad, entonces creo que es la fuerza, de hecho durante gran parte de la temporada del equipo de Raptors ha sido con Kevin Correa y con Tinoco lo que le ha dado fuerza a la ofensiva del conjunto del Estado de México. Juego muy cerrado, hasta el momento 18 por 10, la ventaja del equipo de los fundidores sobre los Raptors, hacemos una pausa, esa es la Liga LFA Caliente.mx. Continúa viendo Programa Especial El 16 de noviembre del 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, declaró a la cocina tradicional mexicana Patrimonio de la Humanidad. Nos hemos dado a la tarea de recorrer el país, platicar con las mujeres y los hombres que la mantienen viva, la recrean, la protegen, la transmiten y la transforman. Y esa cocina de primer nivel está a la mano de la gente, del pueblo, de la gente normal. El hombre va seleccionando aquellos individuos, aquellas plantas que tienen frutos, que cumplen con ciertas características para la alimentación, para el consumo, para el sazón. Para mí es una parte de mi vida porque tengo toda la vida entregada a esto. Entonces para mí es parte de mi vida esta planta. Esta salsa mi abuelita se la enseñó a mi mamá y mi mamá nos la enseñó a nosotros. Esa es una salsa de jitomate roja. Es una salsa tradicional, de las más tradicionales. Las culturas son un parto de la naturaleza. Viajes por Japón, martes, 18 horas. Un espacio donde las historias son contadas y protagonizadas por los niños que buscan generar un cambio en sus comunidades. Cuando tenía mis quimioterapias, las quimioterapias para que los que no sepan... Vientos, noticias que vuelan, sábado 10.30 de la mañana, miércoles 4 de la tarde. Recuerden, todos los lunes a las 4 de la tarde, el programa y las historias de la casita de las muñequitas, aquí por su canal 28. ¡Los esperamos! ¡Muevas aventuras! El 16 de noviembre del 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, declaró a la cocina tradicional mexicana Patrimonio de la Humanidad. Nos hemos dado a la tarea de recorrer el país, platicar con las mujeres y los hombres que la mantienen viva, la recrean, la protegen, la transmiten y la transforman. Y esa cocina de primer nivel está a la mano de la gente, del pueblo, de la gente normal. La herencia cultural, las raíces, la identidad y la historia enigmática de su origen. Nosotros aprendimos a hacer estas piezas porque nuestros abuelos y nuestros padres nos enseñaron... La magia de los pueblos. Me llamo Yolanda Camarillo. Martes, 18.30 horas. Y yo empecé a volar... Por canal 28.2, tu nueva señal. Nuevo Canal 28. Clasificación A. Apto para todo público. Estamos de regreso. Salen los equipos al calentamiento para la segunda mitad del partido 18 por 10. en ventaja para el equipo de los fundidores. Medio tiempo que ha sido muy, pero muy intenso, bien jugado, peleado por parte de los dos equipos. Estamos muy cerca el equipo de Raptors de tomar la ventaja y creo que lo mejor del partido está por venir, Coach Mundo. Así es, será muy importante el fondo físico que presenten los equipos. Aquí es donde empieza a calar un poquito el cansancio, la fatiga física de los jugadores y mental también, ¿no? Pero creo que realmente la preparación física de los jugadores aquí se verá en este tercer y cuarto cuarto. Lo dominante que ha sido Raptors no se ha reflejado en el marcador. Lo decíamos antes de irnos al descanso. Raptors ha sido muy dominante ofensivamente y no se ha reflejado en puntos. Acá vemos esta toma del dron para ver este estadio maravilloso de fútbol americano, del Instituto Tecnológico, en donde estamos llevando el partido al medio tiempo. Y ojalá que la gente venga acá en la ciudad de Monterrey a apoyar al equipo de fundidores, que apoyemos la liga de la LFA. Si queremos tener, obviamente que este gran espectáculo necesitamos apoyarlo. Algunos viéndose obviamente las transmisiones y viniendo sobre todo al estadio, Coach. Sí, acá el zamadrón, como mucha raza le dice. Lo que es cierto, Kike, dentro de lo que sucedió ahora en estos minutos de descanso, es que ya se vio por ahí calentar el brazo a Julio Alejandro Vázquez. Es esto por lo que al final de la primera mitad sucedía con Johan. Y pues a ver cuál es la decisión o más que decisión del estado en el que se encuentra el mariscal de campo, Johan, del equipo de los Raptors. Pero por lo pronto ya estuvo tirando ahí el balón Julio Alejandro Vázquez. Julio Vázquez, que también viene de equipo Mazacatlán y que es un mariscal de campo que también tiene con queso para las quesadillas. Todas, porque las quesadillas son con queso, ¿no? Todas. ¿En dónde? ¿En dónde? No, en muchas partes no. Hay de flor de calabaza, hay de huitelacoche, de chicharrón. Todas no son quesadillas. Hay de queso también. De esas no hay, Coach. De queso no hay. Hoy no hay. De hablar. La polémica que siempre se genera, ¿no? Siempre, siempre será así. Pues un saludo también a toda la raza que ha estado al pendiente de esta transmisión de la LFA Caliente.mx. Atentos al resultado que se vaya a dar. Ya decíamos, ganaron los jefes y le pegaron a los favoritos mexicas en la última jugada del partido. Nos vamos aquí al inicio del tercer cuarto, donde habrá regreso porque la patada es corta. Busca una cortina de bloqueo y luego explota, pero es rebotado cerca de la yarda 20. Ahí cuando intentaba ganar un poco más de yardas. Héctor Alexis Rodríguez, primera oportunidad. Y la primera situación es saber si estará Johan. Me parece que sí es el que sigue como mariscal de campo. Buen trabajo en equipos especiales por Emilio Castillón. Un exauténtico tigre que recibe y le da con todo al regresador de patada el equipo de Raptors. Pues no habrá que salirse mucho del script, considero yo, de lo que ha hecho el equipo de Raptors en ofensa. Ha corrido ya más de 100 yardas durante los primeros 30 minutos. Si es Kevin Correa, precisamente el que se acomoda al lado de Johan, pero van al aire. Johan trata de ir profundo, prefiero ir con Kevin, que le manda el pase totalmente elevado cuando estaba solo Kevin Correa. Una vez más, el mariscal de campo de Raptors sin toque. No es común, no es común para nada ver a Johan López fallar este tipo de envíos. Algo está pasando con Johan López, pero no. No estará batallando con el viento, Coach, porque hay demasiado viento el día de hoy aquí en la ciudad de Monterrey, que a veces le da de más, a veces le da de menos. Puede ser. Y es que, ¿sabes qué? Lo que preocupa es que sin presión. Entonces dice Kevin, bueno, pues tendré que ser yo otra vez, pero ahora sí reacciona bien la defensa y consigue apenas quizá dos yardas en este acarreo, el número 26 del equipo de los Raptors. Sí, qué rápido baja Colby Burton, el número cero, haciendo la jugada defensiva por parte del equipo de fundidores y dejando una tercera y siete. Tercer oportunidad y siete ya, o sea, difícil situación apenas iniciando este tercer cuarto y es importante que mantengan la ofensa. Johan va a ser presionado, se jala hacia el centro, no encuentra. Al final encuentra ahí cerca de la yarda 50 para luego cruzar precisamente ya al territorio de los fundidores con Javier García tomándose bien todo el tiempo, Johan, y ahora sí conectando bien con su receptor. Muy bien, Javier García, en la manera en la que se da cuenta que Johan López está en problemas, busca un área vacante y es encontrado perfectamente por Johan López. Era más difícil este pase que cualquiera de nosotros, porque va corriendo y gira la cintura. Engaño con Tinoco para luego conectar ahí en un pase burbuja con su receptor Alberto Villegas, pero pues es una jugada que fracasa totalmente por el buen trabajo de Marcus Clayton, el primero en hacer contacto con el ofensivo de los Raptors. Apenas una yarda de ganancia en esta jugada que, como bien dices, Andrés, no fructifica. Ahora, un pase un poquito tarde y una gran reacción por parte de la defensa de fundidores. Segunda oportunidad y ahora son nueve, pero ya en el territorio de los fundidores en la yarda 41. Amenaza el blitz, la defensa de fundidores. Tinoco busca un hueco, pero es detenido en primer contacto y luego el jalar las piernas le da quizá una ganancia de dos yardas a Tinoco, que llevaba el balón para la ofensiva del equipo de los Raptors, que hoy luce un amarillo... ¿Amarillo Canario? Canario podría ser. ¿Marcatexto? ¡Ándale! ¿Amarillo Marcatexto es el día de hoy? Amarillo Marcatexto. Yo pensé que me ibas a decir que el Canario solo usa uno, pero ese es de otro lado. Ya están en tercera oportunidad otra vez. Ofensiva totalmente abierta, son cinco. Johan, van tres por él. Tiene tiempo, amenaza a correr y luego se jala hacia atrás, extiende la jugada. El pase es demasiado alto. Otra vez tenía Kevin Correa. Se había desmarcado ya bien el número 26, pero el toque vuelve a fallar. Nuevamente un envío impreciso por parte de Johan López. Y bueno, cuarta oportunidad, se mantiene en el campo y Johan López van a jugarla. Ah, caray, cuarta y largo. Es que de ahí sería un intento de gol de campo de 57 yardas. Y saben que necesitan puntos. Y eso es lo que los ha mantenido en el partido al equipo de los Raptors, que han contestado en su siguiente, en sus series ofensivas. Después de que reciben puntos, ellos con puntos. No se pueden ir aquí en blanco, lo sabe Horacio García. Ya viene un blitz retardado, ya esto se va a anular, me parece, porque hay un pañuelo en el campo, aunque la jugada sigue. Sí tiene el primero y 10, pero el pañuelo indica en los oficiales que es en contra del equipo de fundidores. Y es un foul personal, en contra de fundidores. Ahí se ve, mira, ahí se ve, mete las manos a la cara del número 98 sobre el número 54, ¿no? Que también se van agarrando, pero las manos a la cara, eso es lo que marca como foul personal. Javier Montes. Foul personal, manos a la cara del contrario, defensivo, mitad de la distancia, primero y 10. Ahí está, es la mitad de la distancia después de la jugada, coach. De donde quedó el balón, así es. De donde terminó el balón. Y esto va a dejar la pelota en la yarda 10 prácticamente, afuerita en la yarda 10 del equipo de fundidores. Y será primero y 10, todavía tendrá una oportunidad Raptors de hacer una primera y gol, pero nuevamente, nuevamente, aquí hay la oportunidad de que Raptors le dé la vuelta al marcador. O al menos que lo empate, coach. Así está, ocho y vienen por tierra. Tratan de explotar la banda, pero no puede con la velocidad Tinoco llegar precisamente a esa situación. Están en la yarda 6 y eso es lo que los separa de lo que muy posiblemente, si logran concretar, pues hasta empatar al equipo de los fundidores. Vendrá segunda oportunidad, necesitan la yarda 2 para el primero y gol, hombre en movimiento. Johan López manda a su receptor a colocarse ahí del lado derecho, precisamente a Maximiliano Hernández. Johan. Van ahora con este número 30, que es la rotación de corredores que ha tenido el equipo de los Raptors. Carlos Ibarra le va a dar, me parece que el primero y gol, ya era primero y gol, es tercera y gol. No es tercera oportunidad. Tercera y una. Tercera y una. Lo hacen así y consigue la anotación. Ahí están los seis puntos que van a acercar solo a una conversión al equipo de los Raptors y hacen lo que toda esta tarde noche han estado haciendo. No se han permitido quedarse muy abajo en puntos y esto los va a meter bastante a juego. Y Johan López es el que se mete. Sí, señor. Johan López inmediatamente se da cuenta del bloqueo y ataca con todo, coach. Sí, y por ahí se levanta despacio, hay que decirlo. Johan López no está al 100 físicamente, pero de cualquier forma valiente se lanza, consigue la anotación y ahora vendrá el intento de la conversión de dos puntos para tratar de empatar el marcador. Y la decisión de la cuarta oportunidad de parte del coach Horacio García le resultó. Y bueno, ahora el coordinador ofensivo, Brian Quirino, vamos a ver qué es lo que nos manda. Ahora, por lo pronto está Kevin Correa, que la potencia y la cercanía a las diagonales, pudiera uno pensar que el número 26 va a llevar el balón o engaño con él. Van a ir por aire. Se le acaba el tiempo a Johan, corre por su vida, está solo y es incompleto. Llegó a estar algunos momentos solo su receptor, por eso Johan se animó a buscarlo, pero reaccionó muy bien la defensa del equipo de los fundidores y se quedan a dos puntos los del Estado de México. Pues ahora no fue impreciso Johan López, le puso el balón exactamente en medio de los números, entre el 8 y el 3 le pone el balón, pero no puede controlarlo. Finalmente el receptor de Raptor se van sin la conversión y quedan aún dos puntos abajo. Me parece que le faltó un poquito de fuerza a la pelota para llegar antes, lo cual permite que reaccione el perímetro del equipo de los fundidores. 18-16 y bueno, esto está a color de hormiga porque el partido como lo esperábamos está en un toma y daca de ambas escuadras. En unos momentos más vamos a ir con Sebastián Moreno para que nos platique cómo se está viviendo de aquel lado, del lado de los fundidores y donde la gente está haciendo acto de presencia para de alguna u otra manera apoyar a su equipo, a estos fundidores de Monterrey. Y vendrá la patada de kickoff desde la yarda 35, donde ya demostró fundidores que pues por más profunda que pueda hacer la patada Alberto González, pues van a intentar sacarla de las diagonales. Ha habido buenos regresos por parte de los equipos especiales de fundidores. Aquí viene Alberto González tratando de pues angular un poco la patada y complicar el regreso, sin embargo la velocidad ahí queda de nueva cuenta demostrada, porque hasta la yarda 40, hace una excelente jugada Prince Robinson, me parece a distancia que fue el que hizo ese espectacular regreso. Espectacular el regreso por parte del equipo de fundidores de Prince Robinson, brinca de manera increíble, sale el terreno de juego y lo cual le deja una buena posición de arranque para la ofensiva de Sherton Eppler. Aquí es muy importante para fundidores poner números en el marcador, ya demostró una y otra vez Raptors que puede moverle el balón y que puede conseguir puntos, hay que enfrascarse en esa balacera en contra del equipo capitalino. Primera oportunidad de la yarda 38, Shelton. Van al aire, el pase es rápido, aprovechando el colchón que le estaba dando la esquina precisamente de ese lado, me refiero a Fernando Espinosa, Batiz consigue el primero y 10, el colchón que le dieron fue bastante al número 4. ¿Cómo andan las cosas en la banca, mi querido Sebastián Borrero? Pues fíjate que está tranquilo, estamos viendo al coach Jorge Valdés platicando con sus muchachos y nada más ahondando un poquito en la historia de la familia Eppler, Shelton Eppler tiene un hermano beisbolista que el año pasado estuvo en Sultanes de Monterrey y que actualmente está jugando en el beisbol de Japón. Una familia de deportistas y luego acá de nueva cuenta van por tierra girando y rompiendo todos, absolutamente todos. Los contactos, hace un gran, gran acarreo McAllister, algo que le faltaba a la ofensiva de fundidores. McAllister con una gran velocidad, 4.55 en las 40 yardas fue lo que cronometró McAllister previo al draft cuando él salió prácticamente a la universidad como una esperanza en ese momento del equipo de Charlotte. Este giro y esa potencia que tiene este número 9, Aaron McAllister, ya tiene en el territorio de Raptors otra vez a la ofensiva. McAllister busca, hace un corte, logra quitarse esa tacleada pero estuvo todavía mejor este hombre, Paris Black, el número 3 del equipo de Raptors le impidió un mayor avance a la ofensiva. Saludos a toda la gente que nos acompaña a través de las redes sociales, dice Romerto Armando Cortés, dice saludos equipo, dice la opinión de las quesadillas, la palabra quesadilla no tiene nada que ver con el queso, la palabra quesadilla viene del náhuatl que significa tortilla doblada. Ándele, ándele, ya ves como si hay de queso también. Saludos a toda la raza que nos está siguiendo a través de la página de la LFA. Hace ahí, de nueva cuenta, con posibilidad para explotarlo otra vez de Torero. Esta la hizo de Torero. Así aparece de nueva cuenta la ofensiva aérea del equipo de los fundidores y Thorin Justice. Hizo ahí unos cortes que todavía está preguntando el defensivo de Raptors, ¿dónde está Justice? Pues está celebrando 6 puntos ya. Vaya movimiento que hace aquí Justice después de atrapar el balón, el bloqueo perfecto y ese movimiento que le hace al profundo lo deja prácticamente tendido y la anotación que nuevamente pone con 8 puntos de diferencia. Vamos a ver si el fundidores puede convertir el primero de sus puntos extras. Bien, vendrá de nueva cuenta Ricky. El centro es bueno, la pelota la ponen bien, Ricky le pone la potencia y ahora sí consigue el extra para entonces poner las cosas 24-16. Y si usted le puso en caliente.mx que iba a haber un punto extra en el equipo de fundidores, ¡ya ganó! Sí, sí, la verdad, no habían podido hacer un punto extra ni una conversión, por fin hacen uno. Y acá vemos el corte, Coach Justice y la velocidad en campo abierto impresionante. Sí, un gran movimiento el que hace Justice mostrando la capacidad que tiene en campo abierto. Qué difícil, qué difícil de tener a un tipo como Justice después de tomar el balón. Lo vimos en la repetición como hay un par de bloqueadas muy buenas por parte de los receptores abiertos, pero después queda uno contra uno en contra del profundo. Le hace un gran movimiento, prácticamente lo deja pues de cara a las lámparas. Es espectacular, la verdad, el trabajo de Torian Justice. Cuatro pases de anotación ya de Shelton Epler en el partido. Por eso llevaba 14 hasta antes y como lo decía Sebastián Moreno ya son 18 con este. La patada complicada, el balón es libre. El balón es libre, pero alcanzó a reaccionar bien el jugador de Raptors que trata de explotar la esquina por ahí de la yarda 25. Y se va a quedar cerca de la yarda 30, Salvador Casillas. Se va a quedar explotando, Sebastián Moreno, la fuerza de esta ofensiva que es el juego aéreo. Así es, Andrés. Y ahorita que estaban hablando de los pases de anotación de Shelton Epler, está uno de llegar a tres partidos de la actual temporada con cinco pases de anotación. Shelton Epler en dos de los juegos de la actual temporada ha tirado cinco pases de anotación. En uno más hizo tres y contra Saltillo solamente uno. Pero bueno, ya lleva cuatro pases de anotación y ahí está prácticamente más de la mitad del tercer cuarto y el último cuarto. ¿Habrá cinco pases de anotación de Shelton o no? Me queda claro que sí, Sebastián. Me queda claro y sobre todo si aquí Johan López vuelve a responder con seis puntos. Va a ir largo, se le acaba el tiempo, pero ahora sí lo tiene. Y lo volvió a dejar ir. Muy largo para uno, muy corto para el otro. Bueno, tenía, me parece que buscaba a Héctor Alexis Rodríguez, muy largo para él y muy corto para el otro. Y la verdad, le ha fallado el toque aquí a Johan López. Y bueno, lo de Epler, lo decíamos, llegó a tener en una temporada en el fútbol de high school en Texas, que no es poca cosa. Llegar a tener, acá hay un castigo, hay un castigo, le pegaron a Johan López, se marca rudeza contra el pasador. Y bueno, esto le da el primero y diez y quince yardas de ganancia. Y el castigo los mantiene con vida. Era primera oportunidad, sí, pero aquí acercas ya casi a medio campo a la ofensiva del equipo de Raptors. Aquí hay una confusión entre Johan y Kevin y pues los hace perder una yarda. Y en ese momento tenemos un rojizo espectacular en la ciudad de Monterrey, un cielo increíble. Es un rojizo fundidor. Es un rojizo fundidor, dice usted. Sí, señor. Una imagen espectacular por parte de la que se está viviendo en este momento en el Estadio Banorte de los Borregos. ¿Prenderían el horno tres o...? ¿Prenderían el horno tres los fundidores para que alumbraran el cielo? Para que Shelton siga caliente con ese brazo como lo es la LFA Caliente.mx. Johan, otra vez largo. Ya tiene la ventaja el receptor. Híjole. No, el pase era. Mucho contacto ahí en el camino, pero los oficiales determinan que no hay castigo en la jugada. Pero sí hay que recordar que es fútbol profesional y después de cinco yardas ya no puede haber contacto. Sin embargo, pues un poco laxo el oficial en este sentido. Me parece, coach, también que como el pase es muy malo, queda atrás corto. Probablemente eso va originando el contacto también de donde se va tratando de regresar el receptor. Y ya es tercera y largo. Viene el blitz sobre Johan. Es contenido y el pase es. Alcanza a conectar con su receptor que a pesar de trompicarse consigue el primero y diez en una tercera y diez Javier García. Iván Javier García consigue la primera oportunidad. Quería más yardas después de la atrapada. Y viene el trabajo de parte del corredor que toma el blitz y que es lo que permite que tenga el primero y diez. Así es. Sí, contiene bien Carlos Ibarra el balón y luego de nueva cuenta. Carlos Ibarra ahora en su trabajo, en su papel de corredor, pues le da casi seis, ocho yardas en el primer avance. Y ahí vienen los Raptors. No se han vencido. Otra vez con Ibarra. Ibarra flota y trata de acercar el balón más a la marca del primero y diez. Se va a quedar a una yarda quizá. Tercer oportunidad de nueva cuenta. Rotando bien a sus corredores con Ibarra, con Tinoco y Kevin Correa. Ya abandona precisamente el campo Ibarra y entra Kevin Correa y Tinoco. Pues por la manera que ha estado jugando el equipo de Horacio García. Está en una zona de cuatro oportunidades. Tendría esta tercera y la cuarta oportunidad. De acuerdo, coach. De acuerdo. Y a sabiendas de que no se pueden despegar mucho en el marcador. ¿Van a ir con Kevin? No, va a ir con este pasecito ahí corto. Con Paton, el ala cerrada que trata de conseguir yardas extras. Pero tiene lo suficiente y algo más para el primero y diez adelante de la yarda. Veinte sigue con vida esta serie ofensiva. Cinco minutos. Lo que resta del tercer cuarto. Parece que las defensas están en graves problemas el día de hoy. No hay argumentos para poder detener a las ofensivas. Con una bloqueada de Maximiliano Hernández que iba precisamente en frente de Paton. Haciendo una gran, gran bloqueada para permitirle lograr el primer y diez. Ahí están en la yarda veinticuatro. Pinoco encuentra un hueco y luego explota a su velocidad para acercarse hasta la yarda trece. Quizá la yarda doce vendrá segunda oportunidad y una cinco por avanzar. Una buena jugada nuevamente de corrida y la verdad es que esta línea ofensiva está mostrando gran capacidad en el juego terrestre. Y no solamente eso, sino también la gran protección que ha tenido Johan López durante toda la noche. Y las decisiones a excepción del toque en su brazo. Aquí viene Johan otra vez al aire. Se le acaba el tiempo. Conecta con Tinoco. Tinoco se corta hacia adentro y se mete hasta la yarda seis para conseguir el primero y gol. Gran posición y otra vez buen trabajo por parte de la línea ofensiva. Luis Humberto López Tinoco dándole la oportunidad a su mariscal de campo de encontrar porque profundo no había nada. Así es que ahora serán cuatro oportunidades desde ahí. Kevin Correa busca, explota y se va a quedar. Me parece que a una yarda de entrar a las diagonales, segunda oportunidad y gol. Entra al terreno de juego Toño Yáñez como receptor abierto. Jugadas en serie. Cuidado. Uy. No se avivó Johan. No sé qué vayan a marcar, pero... Había más jugadores en el campo. Exacto. Y es a lo que me refería del no se avivó Johan. Es que si no hace sustituciones el equipo de... Y luego hay otro. Son doce jugadores en el campo. Es que si no hace sustituciones el equipo de Raptors, no tiene por qué hacer sustituciones el equipo de fundidores. Así es, un error. Y ahí fundidores hace sustituciones, los agarran adentro y esto le va a permitir ir con la mitad de la distancia. Y luego voló un pañuelo tarde ya aquí, que cuando habían sido detenidas las acciones. Y yo creo que es cuando se dan cuenta los oficiales que hay doce jugadores en el campo. ¿Vamos a escucharlo? Bueno. ¿Vamos a escuchar qué es lo que nos va a determinar el oficial? Lo que sí es que la formación va a cambiar, porque hablábamos de que había entrado Toño Yáñez. Escuchemos al oficial. El equipo ofensivo está en proceso de sustituciones. Hay un oficial que no permite la centrada. No hay castigo por falso arranque. No hay castigo por más de doce del equipo defensivo. Pero en bola muerta, foul personal, equipo defensivo, mitad de la distancia, primero y gol. Uy, otro foul personal. Y lo que decía, aquí sí hubo una sustitución, por eso no puede haber castigo. Porque tienen que permitir que el equipo de fundidores pueda sustituir jugadores también. Sí, por eso no sacaba la pelota y estaba permitiendo las sustituciones del equipo de fundidores. Pero luego fundidores comete una tontería. Media yarda es lo que finalmente ganó el equipo de Raptors. Pero primero y gol. Pero cuatro oportunidades más, ¿no? Pero primero y gol. Exacto. En una formación totalmente de poder. Van con Kevin Correa. Kevin Correa está en las diagonales. Está en las diagonales y tiene seis puntos. Y vuelve a acercar a Raptors. Vuelve a acercar a Raptors. Que celebra de esa manera. Y ya les habíamos avisado lo que es un partido Raptors fundidores, ¿no? Nadie dobla las manos. No, no, no. Ninguno de los dos equipos da su brazo a torcer. Y ambos están peleando al tú por tú. Han sido tres cuartos bastante, bastante entretenidos. Porque como lo dijiste ya hace un momento, Andrés. Las defensas no parecen tener argumentos para detener el ataque de sus respectivos equipos. Bueno, y empieza a ser importante también el trabajo de los pateadores. Ya Ricky Aguilar ya pudo conectar. Aquí este extra será importante. Hay penetración, pero alcanza a conectar con el ovoide precisamente el pateador del equipo de los Raptors. Y entonces vuelve a acercar con esto Alberto González al equipo de los Raptors. Ahora a tres puntos. No, dos puntos. 25-23. 25-23. Falta el extra. 25-23. Y era importantísimo el gol de campo. Porque con esto, con un gol de campo, perdón, el punto extra. Porque con esto, con un gol de campo puede ganar el equipo de Raptors el partido. Puede tomar la ventaja. Aunque falta mucho todavía, ¿no? Y como han estado las ofensivas, Quique, yo creo que vamos a ver más puntos. Hay parte de lo que la gente, parte de lo que la gente está viviendo esta noche en el estadio. En el estadio de los Borregos en este partido de la semana 6 entre Raptors y el equipo de fundidores. Metida con su equipo y vamos a ver una situación de me pegas, te pego, Sebastián. Andrés, estamos viendo dos ofensivas que parece que poco a poco están tomando el control y se están volviendo a lo mejor un poquito más contundentes, ¿no? Porque oportunidades habían tenido los dos primeros cuartos, pero no habían aprovechado el estar en situación de puntos para marcar. Y bueno, vamos a ver cómo responde Fundidores. Este hombre es peligrosísimo regresando a la pelota, Prince Robinson, ¿eh? Y bueno, todos los regresos prácticamente han estado arriba de la llave a 35, ¿eh? Y ahí se engancha al final de la jugada, Robinson, ¿eh? Pero no alcancé a ver, Quique Coach, si se engancha con su propia gente. Ahí se va a levantar y vamos a ver qué es lo que va a suceder. Empuja un Raptor. Ah, es con uno de Raptors. Es uno con uno de Raptors y el oficial se mete bien. Y es lo que decíamos, estos se tienen mala sangre. Daniel Flores. Hay una gran rivalidad entre estos dos equipos. Y conforme el partido se vaya acercando más a su final y esté así de cerrado, Quique Coach, las cosas se van a poner más calientitas. Así es que los oficiales tendrán que estar muy atentos. Hombres en movimiento, Shelton, Malcolm McAllister, que iba flotando y luego explota esa... No sabemos si ese poder que tiene McAllister y los mete ya hasta la yarda 43 del territorio de los... Hasta la 49 es donde hizo Down, pero le da el primero y diez McAllister a fundidores. Pues en este tercer cuarto, fundidores ha empezado a correr más consistentemente. Creo que en ese intento que han hecho de establecer el juego terrestre, han tenido muy buenos resultados. Y McAllister lo ha hecho muy bien en este tercer cuarto. Primera oportunidad ya en el territorio. Aunque sea en la 49, pero ya es territorio Raptor. Hombre de movimiento para el equipo de Gris, que son los fundidores. McAllister flotando y luego acelerando para darle otro primero y diez. En esta jugada se vio perfectamente como McAllister esperó y fue paciente para explotar. Y se ve perfectamente como el número veinte a Axel Álvarez lo ponen de espaldas también. La gente lo celebró de manera increíble en la tribuna. Vean ahí el bloqueo calear. Va para atrás Axel Álvarez, el número veinte. Y eso la gente lo celebra de manera increíble. Parece que fue el Pachi el que mandó ahí de patitas al aire. Otra vez McAllister dice, no me he cansado. Y le da tres yardas. Son tres jugadas, tres acarreos consecutivos de McAllister. Los últimos dos minutos de este tercer cuarto. Y no sé acá en la banca de Raptors. ¿Cómo andan, mi querido Dallas? Solamente para comentarles, compañeros, en el lado ofensivo del Ovoide, Johan López, el mariscal de Campo, lleva de pase ciento ochenta y ocho yardas en este partido. Mientras tanto, Kevin Correa, el running back, dos dieciséis acarreos, ochenta y tres yardas y dos anotaciones. Bueno, los números de Kevin Correa, casi ya las cien para él. Shelton, un balazo de Shelton, que lo completa perfectamente bien con uno de sus preferidos. Los hombres que le gusta mucho conectar. Batiste. No alcanza a llegar a la marca del primer y diez. Se va a quedar corto. Va a ser tercera oportunidad y un par de yardas por avanzar. Aprovechando siempre el colchón, ¿no? Que le está dando Fernando Espinoza a Batiste, pero por la velocidad y la manera en la que Batiste explota saliendo de la línea de golpeo, es que está siendo precavido precisamente Fernando Espinoza. Tercera oportunidad. Está McAllister ahí al lado de Shelton. Muy posiblemente él lleve el balón. No, dice Shelton. Vamos por algo más. Es al centro. Y bueno. Bueno, buena jugada defensiva de parte de Turing Justice, porque la pelota me parece que no era para él, ¿eh? Sí, se sorprende Justice, ¿no? Hasta incluso parece que se ve así, eso, como lo digo, sorprendido. Y aquí lo vamos a ver, mira, de atrás, mira, parece, la pelota me parece que es para Auger y Justice se mete en el camino. De acuerdo. Buena apreciación, Quique, porque ahí está Auger. Y ahora es una cuarta oportunidad y así como Horacio García se la jugó, ahora Jorge Valdés, el pelón, decide jugarse la cuarta oportunidad. Y también con la fuerza y potencia de McAllister, muy posiblemente muchos hombres en la caja. McAllister trata de ir por fuera, McAllister jala y no va a llegar al primero y diez. Ya los oficiales dijeron que no, esto es oficial y entonces tendrá la pelota el equipo de los Raptors. Fallaron en la conversión de esta cuarta oportunidad, un gran trabajo el frente defensivo de los Raptors. Aquí está la repetición, cómo llenan absolutamente todos los huecos, potencian la defensa de Raptors y después la cantidad de jugadores amarillos que llegan para impedir que McAllister pueda lograr ese primero y diez. Una detención importantísima para las aspiraciones del equipo del Estado de México. Qué gran trabajo de John Royers, el número nueve, que ha hecho un gran partido el día de hoy. Porque él es el que sella ahí el hueco cuando llega prácticamente McAllister, lo obliga a irse hacia afuera y luego termina haciendo la jugada defensiva. Sí, y eso lo aprovecha precisamente también Emiliano González para asistir de lo que señalabas. Bien, pues aquí casi al final de este tercer cuarto las cosas se pueden poner todavía más interesantes. Johan, el pase es rápido, completo, hasta cerca de la yarda cuarenta y quizá otro primero y diez. Ahora sí conectó perfectamente bien con Alberto Villegas. Jugadas en serie prácticamente del equipo de los Raptors. Se acomodan rápido las cadenas, ya está listo el equipo ofensivo. Johan manda a su gente y vendrá primera oportunidad en la yarda cuarenta. No puede ser la última jugada del tercer cuarto. Johan, el pase hacia afuera, completo. Ahora sí empieza a enchufarse. Ahora fue con Alexis Rodríguez. Y aquí vamos a terminar este tercer cuarto de la LFA Caliente.mx para que los últimos quince minutos los disfrute usted en la voz del señor Enrique García. Y finaliza el tercer cuarto, veinticinco, veintitrés. Así como lo esperábamos, un gran partido entre Raptors y el equipo de fundidores. Los de Monterrey, dos puntos arriba en esta Liga LFA Caliente.mx. Una pausa y volvemos rápidamente. Programa Especial ¿Qué había antes de Nuevo León 200, verdad? A 8,824. La conquista no era solamente militar ni económica. El 11 de León decía, aquí no hay Dios, aquí no hay ningún tipo de religión. Todas estas culturas prehispánicas tendrán un vuelco a convertirse en esclavos, a ser vendidos. Todos los conquistadores en sus crónicas van a decir que el norte es bárbaro. México vivió tres conquistas. Sí. Monterrey, concretamente, padeció la conquista norteamericana. Somos parte de una república y eso es lo que hoy estamos celebrando a 200 años de este inicio. Conoce el lado más divertido de la ciencia en El Laboratorio de Alex. Sábado, 5.45 de la tarde. Canal 28.2, tu nueva señal. Morelos, cuna del agrarismo. Si visitas este hermoso estado, podrás sorprenderte por la belleza que hay en cada uno de sus rinconcitos. Pero sobre todo, el gran talento y creatividad de nuestros artesanos. El cliente pide diversidad de objetos, entonces se trata de entenderlos, de escucharlos. Esa magia que emana de las manos de nuestra gente. Core Kioto, jueves, 18 horas. Por Canal 28.2, tu nueva señal. Nuevo León se destaca por su industria ganadera. El municipio de China no es la excepción. La fábrica ahorita tiene 63 años de estar trabajando. Qué chulada. Galeana. Inventario. Podría aparecer más allá de otro... 18.30 horas. Por Canal 28.2, tu nueva señal. Yo siento que todos los días nos habla, porque dice, aquí estoy. En el cerro de San Juan, son donde se hacen los primeros asentamientos humanos. Tengo piezas de obsidiana que me he encontrado en los alrededores del... Tierras Altas, miércoles, 18.30 horas. Por Canal 28.2, tu nueva señal. Nuevo Canal 28.2, tu nueva señal. Arrancamos el último cuarto en un partidazo fantástico. Raptors contra el equipo de fundidores. Primero y diez para el equipo de Raptors cruzando medio campo. No hay nada. 25-23, ganando el equipo de fundidores en este partido. Que ha sido vibrante, que ha sido emocionante. Que nos tiene los pelos de punta, Coach Mundo Reyes. Sí, el partido está emocionante. Está en el mejor momento. Son apenas dos puntos de diferencia. Y la verdad es que el equipo de fundidores necesita detener. Necesita detener, le hace falta, porque esto se puede poner difícil. Johan López, desde la formación escopeta. El Val pasa el escape. ¡Otra vez! Bastante elevado, pero hay un castigo. Vamos a ver desde qué es el pañuelo. Es agarrando en contra del equipo de Raptors. Ya le avisan al coach Jorge Valdez. Vamos a ver la decisión. Sujetando. 71, diez yardas de castigo. Repite segunda. Número 71. Se lo marcan a Aminael Landa. ¡Ah, caray! Y viene... Pues se me hace que es al revés. Ahí veíamos la jugada. Sí estaba colgado, Coach, acá abajo, ¿no? Es de él, del que se cuelgan. Creo que el oficial se engaña un poquito con el ángulo, porque en realidad era el jugador defensivo quien estaba jalando. En el segundo oportunidad, ahora 20 yardas. ¿Qué preferías? ¿Tercer y diez o segunda y veinte? Jorge Valdez dice, segunda y veinte. Hacia atrás, Johan López. El pase, ahora, cabo corto, es completo. El ala cerrada sale del terreno de juego. Son siete yardas de ganancia para aquí, Patton. Vendrá una tercera y casi catorce yardas de ganancia para el primero y diez. Así es, una situación de largo yardaje aquí en la tercera oportunidad. Yo creo que en esta posición de campo ya no podríamos considerar que tiene una cuarta oportunidad. El coach Horacio García es importante para ellos conseguir en esta oportunidad del primero y diez. A menos de que quede dentro la yarda cuarenta para una tercera y corta, una cuarta y corto. Cinco receptores para Johan López. Vamos a ver si manda la carga el equipo de los fundidores. Van a presionar con cinco. Viene la carga sobre López. Lo van a tener atrás. ¡Sí, señor! ¡Lo capturaron! Pierden cinco yardas. Fueron con todo. Número noventa. Lara es el que hace la detención por parte del equipo de fundidores. Jonah, Johan, Daniel Lara. Justo cuando se lo quería. Justo cuando se lo quería. Exacto, coach. Es lo que iba a señalar. O sea, fueron con todo. O sea, durante toda la noche no lo habían hecho de esa manera tan agresiva. Y ahora que, como dice el coach mundo, se necesitaba eso, lo hacen y lo ejecutan perfectamente bien. A patear de espejo y tratar de encajonar el equipo de Raptors. Va a patear contra el viento. Y esto ha sido un factor el día de hoy aquí en este estadio de los borregos del Tecnológico. El centro que es bueno. La patada que es tendida. Vamos a ver si Princeton hace el regreso. Ataca por el centro. Cruza la hierba a treinta y cinco. La hierba a cuarenta. Va a cruzar medio campo. Sigue hasta la yarda a cuarenta y cinco. Buen trabajo por parte de Prince Robinson. La gente reclama un golpe fuera del terreno de juego. Pero la posición de campo es extraordinaria para el equipo de fundidores. No hay pañuelos en el terreno de juego. Al parecer no hay castigo en la jugada. Aquí vemos el regreso. Cómo acelera una gran velocidad. Y luego frena y sale del campo. Y ahí creo que no se logran detener la gente de Raptors. Creo que no había castigo. Pero deja una posición sensacional para el equipo de los fundidores. Que a esta altura del encuentro, aunque falta mucho del cuarto cuarto, sí sería importante el que pudiera anotar puntos. Sebastián Moreno, hay un castigo. Hubo un castigo en contra del equipo de fundidores. Así es, Quique. Creo que uno de los puntos donde más tendrá que hacer énfasis el coach Jorge Valdés es la cuestión disciplinaria. Ya hemos visto entre tres y cuatro castigos de faul personal. Y una posición de campo que era muy favorable para fundidores, pues se va a ver afectada por un castigo de faul personal. Si hay un faul personal, son 15 yardas lo que castigan al equipo de fundidores. Y de estar cerca de la yarda 46, ahora estás en tu yarda 39, lo cual echa hacia atrás obviamente una buena posición de campo. Sale del terreno de juego número 88, Arón Pacheco, de parte del equipo de los Raptors. En dos ocasiones esa indisciplina le ha costado darles primeros y dieces y vida a la ofensiva de Raptors. O sea, es un punto interesante el que dice Sebastián en el sentido de estar metidos en el partido y estar concentrados totalmente. En el Shelton Eppler va a tratar el equipo de fundidores de conseguir un touchdown que separe esto a dos posesiones. Un solo corredor atrás que es McAllister. La gente a la expectativa viene a presionar con cuatro a Eppler. En el pase va a ser completo y sale del campo de juego con un primer y diez. Thorin Justice, número dos. En esa amenaza vertical que presenta continuamente fundidores, hace que la defensa tenga que ir hacia atrás y eso le da espacio para todas las rutas donde regresan. Aquí una gran ruta la que corre Justice, completando un pase y moviendo las cadenas nuevamente. Y ya están en el campo de juego del equipo de los Raptors. Eppler ahora con cinco receptores, tres al lado derecho. Vamos a ver si manda la carga el equipo de los Raptors. Eppler con un conteo largo, intentando fundidores conseguir puntos. El pase rápido, corto, completo con Auger. Es una ganancia de unas cuatro yardas nada más. Tomando lo que la defensa te dio, buen trabajo a la defensiva de Francisco Ramírez, el linebacker ex Burros Blancos del Politécnico. Primer pase, si mal no recuerdo, para Auger en la noche. Segundo, ¿no? Creo que ya había completado uno en la primera y cuarto. A lo que me refiero, ha sido muy poco solicitado el ala cerrada. En la segunda oportunidad, son siete yardas por avanzar. Balón que se le pierde a Eppler, lo alcanza a recuperar. Pero hay una pérdida de casi 14 yardas y ahora va a dejar una tercera y casi 18 yardas por avanzar. Errores como estos, señor Sebastián Moreno, son consistentemente lo que ha afectado al equipo de fundidores. Ahora, Quique, yo creo que son errores que les ha afectado a los dos equipos. Hay que recordar también que en los primeros dos cuartos, Raptors dominó la posición de terreno de juego, estuvo cerca de anotar y no fueron contundentes. Pero tiene razón, pese a los cuatro pases de anotación de Eppler, creo que hemos visto algunos de sus pecados esta noche. Tercero y casi 20 yardas por avanzar para el equipo de fundidores. Hace el engaño de corrida a Eppler. Se queda en la bolsa, le van a caer encima. Y lo capturan. Gran trabajo defensivo del número 33, Emiliano González Perdomo. Expuma CEU y hace el trabajo y a patear el equipo de fundidores. Y mira que estuvo precisamente en las trincheras con uno de los mejores lineados ofensivos, con Michel. Número 72, con Luis Michel, del equipo de los fundidores de Monterrey. Con José Michel, perdón. Las últimas dos jugadas lo dominó. Y bueno, a patear de despeje el equipo de fundidores. Y ha tenido problemas en equipos especiales. El equipo de fundidores con su pateador, que tuvo una patada infame en la anterior. Ahora va a patear. Ahora la patada es alta, pero muy corta. Otra vez 25 yardas, 20 yardas, coach. Vamos a ver dónde la pone el oficial. Y va a dejar una gran posición de campo para el equipo de los Raptors. En la yarda, dice el oficial, ya se ha parado. Sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. En la yarda, en la yarda 50. Por menos de 20 yardas. Menos de yardas. Otra vez, una patada de 16, 17 yardas. Pero es que no sé si haya un problema, Sebas, con Ricky Aguilar, porque este fue Francisco Moreno. Y Ricky Aguilar es el que normalmente lo hace. No sé si haya un problema con Aguilar. Y bueno, a medio campo, la pelota para el equipo de los Raptors. Necesitan un gol de campo para darle la vuelta al marcador. Johan López, el mariscal de campo. Y ahora, salta antes la defensa del equipo de fundidores. Y regalan cinco yardas. Vamos a escuchar al oficial. Se acusan mutuamente. Y dice el oficial que es en contra del equipo de fundidores. El último partido de temporada regular aquí, en el estadio de los Borregos, entre estos dos equipos, que también fue en la temporada del 2022, se definió por tres puntos a favor del equipo de fundidores. O sea, el marcador está prácticamente en el mismo tenor. Viene primera y cinco para el equipo de los Raptors. Hacia atrás, López tiene tiempo. El pase muy corto. Vendrá segunda oportunidad. Buen trabajo de parte de Prince Robinson. En la cobertura segunda. Y cinco yardas por avanzar en la yarda 45. Creo que el pase fue corto por fortuna para Johan López, porque Robinson estaba en una posición mejorable para llevarse la intercepción. Por fortuna, para la causa de Raptors, el balón sale demasiado bajo. Y en el segundo oportunidad, Johan López con tres receptores al lado derecho. Se han olvidado un poco de correr la pelota. Lo habían hecho muy bien en la primera mitad. López ahora van a correr. Y hay un pañuelo. Me parece que se mueve antes la ofensiva del equipo de Raptors. Vamos a escuchar al oficial, a ver qué es lo que nos dice. Vamos a ver qué es lo que nos dice el oficial. Encroachment, ofensivo, número 83. Cinco yardas de castigo, repite segunda. Y ahora son segunda y diez para el equipo de los Raptors. Regresan a medio campo. Y el coach, Jorge Valdés, ahí, que maneja la defensa del equipo de los auténticos Tigres, sintiendo obviamente que están en problemas, coach. Así es. Y aquí le marcan el castigo que le marcaron a Yedair Stoney, que se alinea el receptor en la zona neutral, algo que muchas veces los oficiales dejan correr. Exactamente. Y ahora voltea y le dice, estoy bien, señor. Viene Johan López, segunda y diez. La carga por el centro, el pase, el escape. Van a conseguir cinco, siete, ocho, nueve yardas. Vendrá una tercera oportunidad y una yarda por avanzar. Correa jalando las piernas. Un gran pase pantalla sobre Correa. Vemos cómo toma el balón Correa y tiene todos los bloqueos de sus receptores abiertos frente a él. Una jugada bien diseñada por parte de Raptors. Y fue Corey McCoy el que hace. Y ahora lleva la pelota por el centro. Y Correa consigue el primer y diez. Cerca de la yarda, treinta y cuatro. Aquí ya pensar que el gol de campo te daría la ventaja parcial. Sí, señor. Ahora hay que tomar en cuenta que tiene el aire en la cara también. Sí, pero también hay que tomar en cuenta, coach, que han entrado cuatro veces dentro de la treinta y cinco y han sacado tres puntos nada más. Exacto. O sea, hay cuatro drives que solamente sacaron tres puntos el equipo de Raptors. Han medido los errores ahí. Ahora van a correr de nueva cuenta. No hay nada. Buen trabajo por parte del equipo de fundidores. Una yarda quizás de máximo avance para Juan Carlos Ibarra. Este número treinta. Vendrá segunda oportunidad. Son nueve yardas por avanzar. Atacando ahí el corazón de la defensa sobre Corey Thomas. Es el número treinta y cuatro. Segunda y nueve. Un solo corredor atrás. López va a tirar. Se siente la bolsa. Lanza largo. El pase va a ser... Incompleto. Buscaba ahí a Iván García Lara. Ahora el pase es incompleto. Y ahora viene una tercera y nueve yardas por avanzar. Se quejaba. Se quejaba de una interferencia, coach. Se quejaba de que lo iban jaloneando. Pero el árbitro no concede. Y no, efectivamente. No había ningún tipo de jalón. Mete la mano al momento justo. Sí. Viene tercera y nueve. Una jugada importante en el partido. Muy importante porque está sin zona larga para un gol de campo. López. Viene la presión sobre él. Va a correr. Viene. Va a conseguir el primero y diez. Sigue avanzando. Se va a ir hasta la zona de anotación. Touchdown del equipo de Raptors. Gran trabajo de Johan López. Metiendo la pelota hasta las diagonales en una gran escapada. Mostrando la potencia Johan López. Rompiendo tacleadas. No es fácil derribar a este hombre. Y la verdad es que valiosísimo Johan López. Se da cuenta de que va a ser muy difícil la protección. El giro, coach. Decide correr y después viene esa tacleada que rompe. Que es la que le vale la anotación. Una anotación importantísima. Y bueno, ahora son cuatro puntos arriba lo que está el equipo de Raptors. Sí, señor. Cuatro puntos arriba. 29-25. Viene el intento del extra. Cuando estamos a mitad del último cuarto. El centro es alto. Lo alcanza a componer. Pero el gol, el punto extra se falla. Y se queda con cuatro de ventaja el equipo de los Raptors. Cuando resta 8-0-5 en el reloj. Ojo con esto. La defensa de fundidores durante los primeros tres partidos, cuando estuvo invicto, fue una de las mejores defensas en cuanto a puntos recibidos. En esta semana y la anterior ante Dinos, la semana pasada fueron 40 puntos y yo están ya casi con 30 encima. Es decir, en dos partidos casi les han anotado lo que en tres partidos no pudieron anotarles. Y ahí el festejo de Johan López. Se alimenten, me alimentan los golpes. Y le dieron la vuelta al partido el equipo de los Raptors con 8-0-5 en el reloj. Gran juego el que estamos teniendo, así lo esperábamos. Por eso le decimos que para muchos consideramos este como el gran clásico nacional. Por la gran rivalidad que tienen estos dos equipos, Raptors siempre pelea. El año pasado ganaron el partido, se han enfrentado dos veces en playoff. Han dividido siempre con juegos dramáticos. Ninguno quiere perder en pocas palabras. Entienden que este juego para ellos no se vale perder. Es posible, sí, pero casi, casi tienen en la mente ambas instituciones que este equipo, este partido no se debe de perder. Y están jugando de esa manera, para no perderlo ninguno. En la patada de kickoff. Viene el regreso por parte del equipo de fundidores. Ya pasa la yarda 20, la yarda 25, casi hasta la yarda 32. ¿No me caliste? No. ¿Sí? No, es Wallace. Es Wallace. Wallace es el que hace el regreso, Tristan Wallace. Y ahí viene Shelton Epler. Y cómo los errores al equipo de fundidores le han ido deteniendo solos. Y ahora, este novato en la liga, Sebastián, Johan López, haciendo lo que en la última temporada dentro de la UNEFA realizaba. No, Johan López es un tipo que tiene muchísimo talento. Y que, bueno, hoy no ha estado tan fiel con el brazo, pero mostró valentía. Y que sus piernas es otra de las armas que lo hacen por realmente un mariscal de campo muy completo. Tiene Epler, el pase rápido con Auger. Le quedó un poquito atrasado. Me parece que alguien lo rosa en la línea de golpeo. Hace el oficial la señal de que no había una interferencia ni nada porque alguien rosa la pelota en la línea. Daniel Flores hace un gran trabajo. Daniel Flores impide que se quede con el balón. Un gran trabajo defensivo. Daniel Flores iba volteado de espaldas. No podría ver el balón, pero reacciona perfectamente con los brazos del receptor. Entrando en un momento de quiebre el partido. Ganando por cuatro puntos el equipo de los Raptors. Estamos a la mitad ya, Kike. Sí, del último cuarto, Shelton Epler. Hombre en movimiento. Al engaño. Tiene el pase. El pase es completo y se lo robó prácticamente de las manos. Ahí, Justice al defensivo. Lo quiso más y se quedó con ese balón y deja una tercera oportunidad y dos yardas muy manejables. Así es, un pase que parecía que cualquiera se podía llevar. Justice se adelanta y se queda con un pase que estaba peligrosamente lanzado, por cierto. Muy malo. La decisión porque compromete, pero confía mucho en sus receptores, Shelton Epler. Tercero y una. Vamos a ver qué es lo que hace el equipo de los fundidores. Se está haciendo viejo el partido. Epler, el pase corto, completo. Primero y diez, casi hasta medio campo. Y allá, Justice retando a Carlos Fernando Espinosa. Ha batallado toda la noche Carlos Espinosa para contener a Justice. Sin embargo, pues ahí está. Ahí está Espinosa tratando de ganarlo. Y allá sigue Justice, inspirado en este día. Lleva cuatro pases de anotación Shelton Epler en el partido, pero están perdiendo a los fundidores 29-25. Yardas 47, pero lo presionan con cuatro. El pase otra vez completo, tomando lo que la defensa le está dando. Y ahora es Tristan Wallace el que consigue seis o siete yardas, coach. Así es, Wallace haciendo el pase completo y después sacando yardas después de la recepción, extendiendo el balón y colocando una segunda oportunidad muy cómoda para el ataque de los fundidores. Ojo que necesitan los seis aquí. El gol de campo te deja abajo. Exactamente. Viene segunda, son cuatro yardas por avanzar, pero mostrando mucho respeto la defensa, el equipo de los Raptors cediendo cierta zona. Epler hace el engaño, el pase corto y harán trabajo a la defensiva. Número 25, espectacular. Daniel Flores García, linebacker de los Burros Blancos del Politécnico. Ahora con Raptors haciendo una gran jugada a la defensa. Es la segunda que hace en este drive. La segunda en este drive ya había impedido que se quedara con un balón por ahí. Auger. Auger. Y en esta ocasión haciendo la detención inmediatamente después de la recepción. Tercer y cinco para el equipo de los fundidores. A la cerrada al lado izquierdo. Un solo corredor atrás. Van a presionarlo con cuatro. El pase al centro completo. McAllister hace un corte. Avanza. Rompes dentro la yarda. 25. Primero y diez para el equipo de los fundidores. Montini. 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 Le da el balón para que saque yardas. Montini es su especialidad. Coloca el balón en gran posición. Hasta la yarda 25. Primero y diez para el equipo de los fundidores. Tocando la puerta. Menos de cinco minutos en el reloj. Y ahora van a correr. Y allá va McAllister. Y consigue otra vez unas dos o tres yarditas. Es Montini. Y dándole el juego que de alguna u otra manera había señalado, ¿no, Quique? Que el propio Montini estaba pues diciendo. Reclamando. Venga, venga. Reclamando. Exacto. Y en el segundo oportunidad son ocho yardas por avanzar. Cuatro minutos. Cuatro minutos y medio en el reloj. Se está haciendo viejo esto. La defensa del equipo de Raptors tratando de mantener la ventaja. Eppler. El pase al centro. Oger completo. Rompe. Touchdown del equipo de los fundidores. No había aparecido Tommy Oger. Eppler lo encuentra en el centro. Y a base de fuerza, velocidad, potencia. Se mete hasta las diagonales. Y tenemos otra voltereta en el marcador. Qué pase de Eppler. Qué clase de pase le pone Eppler. En el ojo de una aguja metió ese balón impresionante. Y el resto lo hace Tommy Oger, que toma el balón y rompiendo tacleadas se mete a base de fuerza a la zona de anotación. Hay una cosa que sucede con Eppler y su cuerpo de receptores. Es un coreba que se queda casi 30, 40 minutos después de los entrenamientos tirando pases. Y viene el punto extra, que es importantísimo para tomar tres de ventaja. Y obviamente un gol de campo podría empatar esto nada más. El punto extra que ha fallado y con un gol de campo el equipo de Raptors podría ganar el partido cuando restan 4 con 15 en el reloj. Es increíble esto que está ocurriendo con fundidores. La cantidad de puntos extras que han fallado. Algo tiene que estar mal con Aguilar porque esto es demasiado. Es demasiado. Son demasiadas ocasiones ya en las que Aguilar ha fallado. Y el equipo especial, porque hay que decirlo, no es nada más Aguilar. El centro, el sostenedor, este equipo especial tendrá mucho trabajo que hacer durante la próxima semana. Y mira que el centro largo de fundidores tiene años. Es Cristian Hernández, el Choco. Y hoy falló, pero lo de Ricky Aguilar sí es de llamar la atención. Este punto extra pone a tiro de piedra el triunfo con un gol de campo para el equipo de los Raptors. Decíamos hace rato, Kike Coach, que en el último partido de temporada regular se definió por un gol de campo precisamente de Ricky Aguilar. Y aquí pudiera ser al revés. Los pateadores el día de hoy han estado fallones de ambos equipos. Va a venir la patada de kickoff. Vamos a ver si hay regreso. La patada va a ir hasta la yarda 1. Viene al regreso por parte del equipo de los Raptors. La cobertura por parte de fundidores parece buena. Hasta la yarda 20, yarda 22 y fuera del campo de juego. Una tontería. Golpe tardío que va a regalar 15 yardas por parte de Emilio Castillón. Y esto va a dejar cerca la yarda 40 al equipo de los Raptors. Con cuatro minutos, Kike Coach. O sea, y en la yarda 40 le das para trabajar de otra manera a Horacio García esta serie inmensiva. Nuevamente lo que ya consignaba Sebastián Moreno. El hecho de los errores, la indisciplina que ha mostrado en esta ocasión. 25, equipo que patea 15 yardas de castigo. Primero y 10. Ahí está. Se lo cargan a Emilio Castillón Palomino. Y con esto va a arrancar cerca la yarda 40 el equipo de los Raptors. La yarda 39. Necesitan un gol de campo. Recordando que hay mucho viento en la ciudad de Monterrey. Y está en contra del equipo de los Raptors. Lo cual tendría Raptors que llegar más o menos a la yarda 20. Yarda 25, Coach. Para que quizás el pateador tenga una mayor oportunidad. Así es. A correr la pelota el equipo de Raptors. Y va a conseguir casi 9 yardas en primera oportunidad. Con ese caballo de batalla que ha sido Correa el día de hoy. Que ha sido una pesadilla. Ya rebasa las 100 yardas en el partido. Jorge Villarreal, te escuchamos. En un momento vamos a ir con Jorge Villarreal. Viene segunda oportunidad. Es una yarda por avanzar. La yarda 48. Un solo corredor atrás. Aquí Raptors puede acabarse el tiempo. Puede conseguir la anotación y ganar el partido. Va a correr otra vez. ¡Ay! Un castigo. Un castigo que puede. No llegó al primero y 10. Y me parece que podría echar atrás 10 yardas al equipo de los Raptors. Si es un agarrando, Coach. Sí, por la zona aparece sujetando. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver la señal del oficial. Vamos a escuchar al oficial. Vamos con el oficial. Sujetando. Ofensivo. 72. 10 yardas de castigo. Repite segunda. Se lo marcan a Saúl Enrique Zanata. Expuma Catlán. Y ahora será segunda y 12. De ser casi un primer y 10 en tercer y una. Ahora una segunda y casi 11 yardas por avanzar. 3 con 21 en el reloj. Esta puede ser la ofensiva de Raptors. No, tiene que ser. Tiene que ser. Ya no podemos pensar en un despeje. Y los tiempos fuera los tiene los tres, los dos equipos. O sea, que no recuerdo tiempos fuera en la segunda mitad. Johan López. Vamos a ver si Fundidores manda la carga. Van a correr. No. López se queda con la pelota, el pase lateral. Y van a conseguir unas cinco yardas, quizás seis yardas. Ahí acusaban de que había ido con el casco el jugador del equipo de Fundidores. En el caso de Prince Robinson. Y vendrá una tercera y casi cinco yardas por avanzar. Que será importantísima en el partido. Porque si no te tienes que jugar una cuarta dentro de tu campo, coach. Y sabes qué, sí hay. Así es. Sí hay de González un ataque con el casco, ¿eh? En el tercer y son cuatro yardas por avanzar. Jugada clave en el partido. Dos minutos con 20 y contando. Hacia atrás López. Van al escape. El pase es completo. El ala cerrada va a conseguir el primero y 10. Se va a quedar corto. Vamos a ver el máximo avance. ¿En dónde se lo dejan? Donde lo pone el oficial parece que sí es primero y 10. Keith Patton consigue el primero y 10. Vamos a ver dónde lo está poniendo. Es que ya movieron el balón. Ya movieron la pelota. Y va a estar cerca, ¿eh? Es un hecho que es primero y 10. El oficial ya estaba... No se han movido las cadenas, coach. No, pero el balón ya no lo podrían medir ahí. Sí, exacto, porque lo echaron hacia atrás. El máximo avance de Patton. Es increíble. ¿Moviste el balón? Claro. No debieron haber movido. Debes de bajar el balón. Ya lo pusieron más atrás. Se está quejando Raptors. Ahora lo que me dirás es dónde pusiste el balón, no hasta dónde llegó. Pero es que lo moviste dos veces. Dos veces lo moviste. Sí, muy mal, muy mal el oficial en el procedimiento. Y se equivoca, obviamente, el oficial. Porque sería una cuarta oportunidad y media yarda por avanzar. Centímetros por avanzar. Pero, ¿sabes qué, Quique? A mí me da la impresión que en el máximo avance de Patton, él es rebotado cuando tenía el primero y 10. Pero el árbitro estaba marcando el primero y 10. El árbitro se para en el máximo avance. Aquel que trae el poste de la yarda por ganar. Y hace la señal que hacen los oficiales normalmente para decir que hay un primer y 10. Pone su mano frente al pecho diciéndole al referee si llegó al primer y 10. Y posteriormente, pues, viene con esta medición que creo yo que ya no debería de haber sido. No llega al primer y 10. ¿Alguien trae tarjetitas de crédito? ¿Le faltó 10 centímetros o menos? Pero, Quique, ¿movieron la pelota? Ahora, ¿esto puede ser revisable por parte del equipo de los Raptors? Sí. Con el riesgo de que si no lo consigues, puedes perder un tiempo fuera. Puedes un tiempo fuera. Ahora, ¿estamos ya dentro de la pausa de los dos minutos, coach? Ya no lo podía revisar Raptors. Ya no puede revisar Raptors. Lo tiene que... Aunque creo que no han marcado la pausa. Los oficiales no han marcado los dos minutos. Estaríamos entrando en los dos minutos caliente.mx. Pero a mí me extraña que el coach Horacio García... Vamos a escuchar al oficial. Vamos a escuchar al oficial. Pausa de los dos minutos. Ahora sí, dos minutos. Pausa de los dos minutos. Dos minutos. Y si es una gran jugada, hacemos aquí cuarta oportunidad. Dos minutos. Hacemos una pausa y regresamos rápidamente. Continúa viendo Programa Especial. El 16 de noviembre del 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, declaró a la cocina tradicional mexicana patrimonio de la humanidad. Nos hemos dado a la tarea de recorrer el país, platicar con las mujeres y los hombres que la mantienen viva, la recrean, la protegen, la transmiten y la transforman. Y esa cocina de primer nivel está a la mano de la gente, del pueblo, de la gente normal. Esta semana, en Frente a Frente, vamos a explorar un ámbito muy particular del periodismo, el periodismo deportivo. Aprovechando la coyuntura de que estaremos celebrando también los 30 años de exitosa trayectoria en periodismo deportivo, de Enrique García Cantú. No se lo pierda, lo esperamos en Frente a Frente. Nuevo Canal 28 Estamos de regreso, dos minutos, la pausa de los dos minutos caliente.mx, cuarta oportunidad, centímetros para el equipo de los Raptors, aquí puede estar el partido, conteo largo, Johan López, va a ir detrás, hay un castigo, no sé si va a llegar, empuja y consigue el primero y diez, pero no sé si hay un castigo, también de parte de la defensa, coach. Me da la impresión de que estaba alineado adelante uno de los jugadores defensivos de fundidores, y quejándose los entrenadores de Raptors de que el reloj seguía su marcha cuando tendría que haber sido detenido por el castigo. Va a ser primero y diez para el equipo de los Raptors, escuchamos al oficial. Defensivo, cinco yardas, punto anterior, resultado, primero y diez. Es primera oportunidad para el equipo de los Raptors, el balón va a quedar en la yarda 46. Vaya final de juego que vamos a tener. Es Raptors fundidores, coach. Qué partido estamos viviendo, 31-29, ganando el equipo de los fundidores. Menos de dos minutos ya en el reloj, Johan López. Con tres receptores al lado derecho, viene presión con cuatro, López lanza el pase, tiene al hombre, el pase va a ser corto, es completo. Completo, primero y gol para el equipo de los Raptors, gran recepción por parte del equipo de los Raptors. Número diez, Héctor Alexis Rodríguez, haciendo en el pleito, uno a uno, quedándose con ese balón, contra Prince Robinson. Un pase que nuevamente se le queda corto a Johan López, pero hay que recordar, tiene el aire en la cara, el viento está soplando en su cara, eso hace que el balón se quede corto, porque el receptor ya se había ido. Y viene primero y gol para el equipo de los Raptors. Ya en este momento Raptors puede quemar el tiempo, intentar un gol de campo, y obviamente ganar el partido. Van a correr, va Johan López por el centro, y se queda dentro de la yarda cinco. Aquí debe empezar a quemar los tiempos fuera, fundidores. Fundidores, desde el anterior debió haber quemado el tiempo fuera, Jorge Valdés. Sí, yo no sé si el buen Dallas nos pueda asistir ahí, con el tiempo oficial, preguntándole a uno de ellos, cuánto es lo que queda realmente, para saber. Es el primer tiempo fuera de esta mitad. Es el segundo tiempo fuera de esta mitad. De fundidores. De fundidores. O sea que le restaría nada más uno. Sí, señor. Ahí vemos a Johan López, que está contento, está feliz por el trabajo que ha hecho. A ver, mi buen Dallas, ya tendrás el... Bueno, ahorita vamos. Lo que es cierto es de que si fundidores llega a perder, estaría dejando ir una gran oportunidad, porque hoy perdió Mexicas. Entonces, si fundidores saca el triunfo el día de hoy, sería junto con Caudillos el uno y el dos. Descansarías semana de playoffs, aunque falta, pero te pondrías en una posición bastante interesante, pensando en la postemporada. Ahora pierdes y con Mexicas te vas a jugar ese segundo lugar. Exactamente. Partido en el aire en este momento. Aquí vemos esta toma de nuestro dron, haciendo de manera espectacular el juego el día de hoy. Viene segunda y gol para el equipo de los Raptors. Ojo que veo a Raptors como si ya hubiera ganado la banca, ¿eh? No, aquí hay que hacer que utilice sus tiempos fuera, fundidores. N. Johan López, 39 segundos en el reloj. Van a correr, se abre un hueco, nada, da la vuelta y se va a quedar en la yarra uno. Y le dieron duro ahí a Correa. Y pudo haber soltado la pelota de la manera que le dieron a Kevin Correa. Y además otro tiempo fuera el equipo de fundidores. Ahora yo te voy a decir una cosa aquí, que Coach Sebas da las seis segundos, es lo que necesita fundidores. Con eso ahí. Con seis segundos, con seis segundos le anda ganando fundidores a Raptors. Acá a Correa le dieron duro, ¿eh? 43 segundos son los que quedan oficialmente, Quique. Y seis segundos son los que se requieren para un milagro. Y seis segundos es lo que necesitan, entonces 43, hay mucho tiempo, Coach. 43 segundos. Ahora, no sé si fundidores ya que hemos último tiempo fuera, o todavía tiene uno. Todavía le queda uno, me parece, Coach. 43 segundos, qué duro golpe le dieron, ¿eh? Sí, qué fuerza la de Kevin para aguantar. tú tienes que parar aquí, y en el gol de campo, esperar, porque el gol de campo podría ayudarte. Sí, si aguanta aquí el equipo de fundidores, tiene una oportunidad, pero con un gol de campo a lo mejor largo. Viene Johan López, es tercer y gol, 43 segundos en el reloj, lo que queda. López, van a correr, van por el centro, ¡Touchdown! Sí, señor. Se mete las diagonales, Kevin Correa, y le da la vuelta de nueva cuenta el marcador, 35-31. Y esto va a obligar a los fundidores a ir a buscar una anotación de seis. Lo dicho, tres puntos no le sirven para nada a fundidores, un gran empuje por parte de la línea ofensiva, una anotación valiosísima, en algo que fundidores ha hecho durante toda la noche, correr el balón de manera consistente. Y buen bloqueo de Patton, el ala cerrada, que le permite a Kevin Correa precisamente explotar ese lado, y bueno, pues vendrá este intento de... 35-31. 35-31, ganando el equipo de Raptors, 35-31, ganando Raptors, el punto extra que es... Bueno, y con esto, 36-31, 5 de ventaja para el equipo de los Raptors, drama total, lo que estamos viviendo en la casa del equipo de los fundidores. Ya nos creen porque hemos venido diciendo que esto debería ser un clásico nacional, o sea, estos partidos, digo, hay muchos más en esta liga de la LFA Caliente.mx con grado, hoy Jefes vence en la última jugada, Mexicas está claro, pero Raptors fundidores, cada partido que se enfrentan así es. Ahora, ¿qué haces, Coach, como equipos especiales? Vas a patear contra el viento, va a haber regreso, y en los regresos ha estado a punto de escaparse Prince Robinson, y ha estado a punto de escaparse Tristan Wallace, en los dos. Tendrías que hacer una patada alta, que no salga tan larga, tratando de evitar que exista un regreso por parte de fundidores, porque lo peligroso que han sido los regresos en una de esas, y se te escapa el regresador. Sí, deben andar más o menos alrededor de 35, 36 segundos más o menos en el reloj. 38 segundos en el reloj. Viene la patada, es alta, vamos a ver, va a votar, vamos a ver, pues, la bola es libre, la bola es libre, la bola es libre, y la tiene el equipo de fundidores. Se la adiviné. Y había votado a favor del equipo de los Raptors, coach. Así es, y fíjate, estábamos viendo durante el calentamiento, como esta patada la estuvo, la estuvo practicando muchísimo, muchísimo, estuvo practicando durante el calentamiento, el pateador de los Raptors, y le salió perfectamente como lo estaba entrenando, el balón pega, y bota en favor de Raptors, y lo dicho, no, tenías que evitar que hubiera un regreso, lo hace perfectamente Raptors. Exacto, y el coach Valdés reclamando un empujón tarde de un jugador de Raptors sobre uno de los suyos, ahí está con el puño derecho señalando que le pegó, pero bueno, el oficial dice, hoy necesitan la versión 2.0 del Milagro Regio. Sí, Milagro Regio recargado. Mira, si son 26 segundos, nos están sobrando 20, Quique, no te apures. Están en la yarda 24, yarda 23, Zeppler, con cinco receptores, va a tener tiempo, el pase rápido, va a cortar y va a conseguir nueve yardas, pero lo más importante para el equipo de Raptors, acá hay un tiempo, fuera todavía pedido, creo que es el último, por parte del equipo de los fundidores. Vamos a ver qué dice el oficial. Ahora, Raptors, ¿qué hace, coach? ¿Qué debería ser? ¿Tres presionar y demás preventiva? ¿O seguir con cuatro presionando? Si ya sin tiempos fuera, fundidores. Yo creo que puedes seguir, continuar presionando con cuatro, no puedes darle mucho tiempo a Eppler, tienes que ponerle presión, tienes que ponerle presión, no dejarlo cómodo en la bolsa de protección. Escuchamos al oficial. No, ya, 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 dice que hay pocos, 30 segundos más o menos por ahí, en el reloj. 30 segundos en el reloj, 25 segundos, 25 segundos en el reloj. Eppler, ahí, 25 segundos en el reloj, Eppler hacia atrás, viene con el tiempo, Eppler, pase, es completo, y viene a conseguir un largo primer y 10, y tiene que picar rápidamente la jugada para buscar un Ave María. Lo van a hacer, lo van a hacer otra vez. La gente de Raptors, va a ir, pica la pelota, y vamos a ver cuánto tiempo le va a quedar al reloj. Lo van a hacer otra vez. Lo van a hacer otra vez. 45 yardas de otro milagro, Reggio. 9 segundos en el reloj. 9 segundos en el reloj. 9 segundos. Necesito otro milagro, el equipo de los fundidores. Sería el primer triunfo de Raptors en Monterrey este. 9 segundos en el reloj. Eppler, ¿puedes ir con un pase corto rápido, coach, hacia afuera? Para luego buscar unas 35, y luego ir a la zona de anotación. Está arriesgado. Sí. Arriesgado con 9 segundos. Eppler, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Le mandan la carga, no le llegan el pase al centro. No. y tiene que pichar la pelota, se va a acabar el partido. Eppler no entendió nada en este juego, yo creo. Se acabó el partido. Triunfo para el equipo de los Raptors. Por primera vez ganan en casa del equipo de los fundidores, en un partido fantástico, sensacional que hemos vivido el día de hoy. Vaya partido, vaya partido que les llevamos el día de hoy. Dos equipos que se entregaron en el campo, un nivel impresionante de fútbol americano, el que vivimos el día de hoy. Jorge Valdés sigue reclamando al oficial una serie de situaciones que no entiendo, pero en realidad fue un gran partido, un gran partido digno de la liga LFA Caliente.mx. Yo lo que no entiendo es esa última jugada. Ya vamos a ir en unos momentos más con Sebastián Moreno para que nos platique, o no sé si Sebastián ya esté listo. Sebas, ¿estarás listo por ahí? ¿Nos escuchas? Bueno, ahorita en un momento vamos con Sebastián Moreno, el coach Jorge Valdés reclamando airadamente al arbitraje. Todavía el coach Valdés sigue peleando prácticamente. ¿Qué pasó sobre la parte final? No tenía tiempos fuera, creo que decía yo aquí que lo que no entiendes es el pase de Epler al centro, ¿no? Sin tiempos fuera. El coach Valdés ahorita está, pues ya saben, caminando con los árbitros, hasta el vestidor platicando a ver si tenían un tiempo fuera, pero más detalles les doy más después. No, pero no había tiempos fuera. El oficial había dicho. Así es. Pidió dos tiempos fuera cuando estaban en zona de gol y uno todavía después. Con su ofensiva. Con su ofensiva. O sea, tiempos fuera no tenía el coach Valdés. Sí, ahí está la imagen en el pasillo donde salió Raptors para precisamente ver la plática todavía del coach Valdés. Y bueno, esto se pone 3-2 el equipo de fundidores, 3-2 el equipo de Raptors. Sí. Y Mexicas también se pone 3-2. O sea, contra Mexicas la próxima semana. Y si gana Dino se pone 3-2. Se ponen, ellos tienen... Sí, se pondría también con 3. Esto en la Liga LFA Caliente.mx coach se está poniendo color de hormiga. Se está poniendo muy buena la competencia. El día de hoy tuvimos un gran partido. Bueno, ya son dos partidos que se definen hacia el final. Y la verdad es que espectacular. La primera ocasión en la que los Raptors ganan aquí en la ciudad de Monterrey. Sí, señor. Hacemos una pausa. Regresamos rápidamente. 36-31, el triunfo de los Raptors sobre los fundidores. Continúa viendo Programa Especial. Conoce el lado más divertido de la ciencia en... El Laboratorio de Alex. Sábado, 5.45 de la tarde. Canal 28.2, tu nueva señal. Morelos, cuna del agrarismo. Si visitas este hermoso estado, podrás sorprenderte por la belleza que hay en cada uno de sus rinconcitos. Pero sobre todo, el gran talento y creatividad de nuestros artesanos. El cliente pide diversidad de objetos, entonces se trata de entenderlos, de escucharlos. Esa magia que emana de las manos de nuestra gente. Core Kioto, jueves, 18 horas. Por Canal 28.2, tu nueva señal. Core Kioto, jueves, 18 horas.